Parece que las reglas causales de este mundo le impiden mejorar continuamente su propia fuerza, y la brecha entre los dos parece ser demasiado obvia, lo que no habría sucedido antes de absorber las reglas. Aunque hay fuerzas destructivas en el mundo que pueden detenerlo, estas no son nada para Alan. En el tiempo siguiente, Alan absorbió las reglas causales del mundo y se volvió mucho más rápido, incluso si la mayoría de las reglas de su cuerpo se consumieron por completo. No sé cuántas veces el cuerpo de Alan se ha agrietado y luego la ley de causa y efecto se ha convertido en del tamaño de un puño. Al mismo tiempo, también centró su atención en el poder de otras reglas, y muchas reglas gradualmente adquirieron el tamaño de un puño. Después de que las diez mil leyes Dao se integraran, todos los lugares en el campo también comenzaron a integrarse. Las diez mil reglas también se convierten en mapas estelares en el reino absoluto de Dios y luego cubren por completo el mundo de las reglas. Las reglas de Wandao parecen estar entrelazadas entre sí y son completamente iguales a las reglas de 810 formadas en la zona oscura. Alan también está muy satisfecho con esta situación, solo así podrá demostrar que las reglas que cultivó son todas correctas. Con el fin completo de los cambios en las reglas del reino absoluto de Dios, los ojos de Alan también cayeron en la posición profunda. Dean, felicitaciones al anfitrión por completar la tarea y recompensarlo con una piedra para romper límites. Después de que sonó el sonido del sistema, una piedra especial para romper límites apareció en las manos de Alan. La piedra que rompe límites parece muy especial, en realidad tiene el poder de diez mil reglas, si la miras con otros ojos. Puedo saber que mi mirada parece ser absorbida por la piedra que rompe límites. Después de que Alan entendió la función de Boundary Breaker Stone, también se sorprendió un poco en su corazón. Porque la piedra que se rompe solo se puede usar si has dominado las reglas de diez mil formas y finalmente atraviesas la zona oscura y vas al mundo real de Soguay. Tsk, Tsk, desde este punto de vista, las recompensas del sistema son bastante extraordinarias y, a juzgar por el poder que contienen, los destructores de dioses ordinarios no pueden usarlas en absoluto. Alan puso la piedra rompe fronteras en el reino de Dios absoluto, aunque ya tiene una manera de salir. Sin embargo, aún no ha alcanzado el nivel máximo absoluto y es posible que pueda conocer la existencia de otros secretos de la zona oscura. La figura de Alan también apareció en el mundo exterior y las miles de cadenas del reino absoluto de Dios también se extendieron hacia el vacío. Al mismo tiempo, el vasto poder también está locamente bendecido en el cuerpo, porque el poder de Dao Zen Mie también está surgiendo hacia el cuerpo. Entonces Alan absorbió completamente este poder en su cuerpo y su fuerza también alcanzó el nivel máximo. Es solo que después de esta situación, Alan ya no intentó ocultar nada y confió directamente en las reglas de 10.000 formas de absorber el poder de God Destroyer en el mundo. No sé si es mi propia ilusión, parece que después de que se presenta el mapa estelar normal, la velocidad de absorción del poder de los dioses en el mundo de repente se ha acelerado mucho. Miles de brillantes rayos de luz cayeron locamente sobre el mundo, Afeb, y las áreas oscuras alrededor de Alan también desaparecieron rápidamente. Si desea eliminar las turbulencias en el área oscura, necesita muchos medios. No es suficiente que Alan absorba el poder de los dioses en el mundo como Alan. Después de pensar en tal situación, también bendijo otros poderes en sus ojos. También fue la primera vez que Alan bendijo el poder del mapa estelar en sus ojos, y esta vez pudo ver claramente la jaula apareciendo en el vacío de Sohuay. De hecho, el lugar donde se forman las reglas de los 10.000 Dao es sin duda exactamente el mismo que la jaula de la prisión, pero hay cambios especiales. Es sólo que pueden ser absorbidos por el dios destructor. Si miras a tu alrededor, parece que la jaula no tiene límites. Al mismo tiempo, Alan sintió el aliento de otras razas desde la jaula, no sólo los Erg, sino también el primer maestro Starfield. Se puede decir que Alan puede ir a cualquier lugar confiando en el mapa estelar, y el reino absoluto de Dios puede alcanzar el nivel máximo en un instante confiando en el poder del mapa estelar. En este momento, el reino absoluto de Dios también ha alcanzado el nivel máximo, incluso si Alan quiere mejorar el reino de Dios, es completamente imposible. Después de que las reglas de los 10.000 Dao formaron el mapa estelar, absorbieron el origen de las reglas en el vacío, por lo que no había necesidad de apresurarse a usar las piedras para romper límites. Es mejor dejar que el reino divino absoluto acumule suficientes orígenes antes de continuar usando la piedra rompe fronteras. Después de que Alan supo lo que sucedió en la zona oscura, no le interesó rastrear las razones detrás de esto. Debido a la fuerza de God Destroyer en su apogeo, sería muy difícil saber la razón detrás de esto, porque es imposible para Alan competir con las 10.000 reglas del mundo. Sus propias reglas también son absorbidas del mundo y la brecha entre ellas parece ser muy obvia. En ese momento, el propio antiguo señor caminaba por el cielo y la tierra, y parecía haber sentido vagamente cambios especiales en el cielo sobre la zona oscura. Parece que algunas de las reglas se han debilitado y le resulta mucho más fácil absorber las reglas del mundo. Aunque el primer señor no sabía que había un cambio en el cielo y la tierra, rápidamente absorbió la fuente del tiempo en su cuerpo. No hace falta decir que la velocidad a la que Alan absorbió el poder de God Destroyer y luego su voluntad cayó en su cuerpo. Después de que él mismo alcanzó la cima del destructor de Dios de nueve estrellas, pudo percibir claramente una pared dura. No importa qué medio usó Alan, no pudo atravesarlo y también le costó mucho poder del extintor de Dios. Parece que no hay necesidad de hablar sobre las restricciones detrás del mundo. Con mi fuerza actual, no puedo superarlas, y mucho menos otras situaciones. Alan reprimió los últimos pensamientos en su mente y el siguiente paso fue caminar en la zona oscura. Después de que se ampliaron los mapas estelares en el reino del Dios Absoluto, la figura de Alan también apareció en áreas oscuras que nunca había puesto un pie. El rango que Alan caminó antes era sólo aproximadamente la mitad de la zona oscura, y los otros lugares parecían nunca antes haber sido vistos. Después de que reapareció la figura de Alan, había cadáveres fríos por todas partes en el vacío frente a él, rodeados de campos de estrellas heladas. Todo lo que está frente a mis ojos es un campo de estrellas muertas y no hay ningún ser vivo en el medio. Después de que Alan vio la situación circundante, se sintió un poco familiar en su corazón, como si se hubiera encontrado con la misma situación antes. Las cadenas del reino absoluto de Dios también entraron en los distintos mundos que se avecinaban y, de repente, Alan también pensó en el poder del tabú. Sólo después de alcanzar el nivel máximo de God Destroyer podrá controlar el poder del tabú, y ahora Alan está casi bien. Alan trató de bendecir parte del poder tabú del señor demonio en sus manos y luego le estampó su propio poder asesino de dioses. No hace falta decir que la velocidad de refinamiento después de alcanzar el nivel máximo de God Destroyer, esta parte del poder prohibido fue rápidamente controlada por él. Tal control del poder prohibido es completamente diferente de los anteriores, y antes a Alan le resultaba muy difícil controlar el poder prohibido. Es sólo que ahora para Alan es muy fácil controlar la tierra prohibida, y el poder de esta parte del tabú se integra rápidamente en el reino absoluto de Dios. El poder del tabú negro cayó inesperadamente en el mapa estelar en un instante. Aunque estaba integrado en el mapa estelar, Alan aún podía liberar el poder tabú. El poder del tabú está efectivamente por encima de las reglas, parece que el estallido de poder tiene el mismo lugar que las reglas de causa y efecto. De hecho, a Alan no le importa mucho el poder del tabú, siempre que pueda mejorar su propia fuerza, es suficiente. Después de que el poder tabú del señor de los demonios fue absorbido por el reino absoluto de Dios, también conoció claramente los cambios en el mundo exterior al confiar en el mapa estelar de las diez mil reglas. Es sólo que este cambio no fue muy obvio al principio, pero el reino absoluto de Dios de hecho está absorbiendo el poder de los tabúes en el mundo. No hace falta decir que esas palabras me ayudarán. Espero que la próxima ayuda me sea lo suficientemente útil. Después de que Alan pensó en esto, también volvió sus ojos hacia el mundo circundante, y el poder de diez mil reglas emanó de sus ojos, permitiéndole ver claramente donde aparecía el poder prohibido. El poder del tabú se encuentra en un lugar especial en el vacío de las reglas, incluso si dominas la ley original de Wang Mu, es difícil absorberla. Alan una vez más puso su mirada en el mundo exterior que estaba al borde del colapso, y había muchos cadáveres en el medio. Lo anterior también tiene un poder débil de extinción de Dios, y luego Alan también comenzó a lucir con el poder del mapa estelar. La cortina de luz también mostró cómo este campo de estrellas desapareció y todo fue invadido por otras razas detrás de él. Luego, otras razas se tragaron directamente este lado del mundo por completo, sin importar si su fuente es vida o no. No hace falta decir la era de las razas invasoras, al menos todas tienen una larga historia. Alan puede ver claramente que la fuerza de esas razas está casi en su nivel máximo. Las reglas que se cultivan en ellos son las mismas que las de Alan, pero algunos destructores de dioses han dominado la fuente profunda de las reglas. En este sentido, Alan lo rastreó seriamente. Después de todo, el medio también es útil para Alan, quien perfectamente puede desatar el poder de las reglas. Con Alan como centro, había capas de ondas alrededor y, al mismo tiempo, su figura desapareció en el rey del cielo y la tierra. También entró en el interior del mapa estelar y luego comenzó a espiar cuáles son los verdaderos secretos que quedan en la antigüedad. Innumerables razas han cultivado reglas diferentes y, naturalmente, las reglas son las mismas que las de muchas razas en la era actual, pero el poder que surge puede ser más fuerte que el que usan. Después de espiar constantemente el mapa estelar, Alan también sabía claramente lo que había detrás, y todo se debía a algunos cambios en el área oscura. Después de que Alan vio muchos secretos en el mapa estelar, supo exactamente cuán poderosa es la regla Wandao. Ahora, con el paso del tiempo, toda la regla de Wandao se vuelve cada vez más fuerte y Alan no necesita hacer nada en el medio. En este momento, la fuerza de su cuerpo también está cerca del nivel máximo y es completamente imposible volver a alcanzar el nivel por encima del Dios Destructor. Después de todo, su propia fuerza ya ha alcanzado el techo de este mundo y nadie le dejó saber a Alan los secretos escondidos detrás de este mundo. Es hora de que intente utilizar la piedra límite dentro de millones de años. 167 Alan debe haber pensado en muchas situaciones en su mente, y luego su voluntad también volvió a entrar al reino del Dios Absoluto. Luego comience a poner la fuente de las diez mil reglas en el mapa estelar, y la fuente se volverá verdaderamente poderosa cuando ingrese al interior. A lo largo de millones de años, Alan absorbió la esencia del mundo y se volvió mucho más rápido. Sin embargo, los ojos de Alan se posaron en el área oscura y pudo ver claramente una situación completamente diferente, como si la ley de causa y efecto se hubiera vuelto mucho más pequeña. Parece que cuanto más rápido absorba las reglas del cielo y la tierra, más exagerado será el impacto en este mundo. Alan sabía que la absorción en cada momento podría ser comparable a la de varios destructores de dioses de nivel máximo, y el poder de absorber reglas no era comparable a ellos en absoluto. En cuanto a altos y otros, es hora de regresar al reino absoluto de Dios. Cuando se fueron, su propia fuerza ya había alcanzado casi el nivel máximo. Porque en ese momento, se les bendecirán diferentes poderes, pero todos los mitólogos nacidos en el reino absoluto antes han regresado a su origen original. Ahora, después de los cambios en el reino de Dios absoluto, pueden hacer una existencia con exactamente la misma fuerza que Alan. Y después de nacer, también podrán controlar la mitad del mapa estelar, tal fuerza es incomparable a la de los que nacieron antes. Los vastos recursos del reino de Dios absoluto también comenzaron a acumularse y Alan convirtió la mayoría de los recursos en un altar. Miles de reglas completamente diferentes están talladas en el altar, especialmente las tres reglas principales son las más obvias. Alan también quedó muy satisfecho con lo sucedido en el interior, hasta que el altar quedó completamente condensado. También se presenta un nuevo cuerpo en el altar, y el aura que emana del cuerpo es la misma que la de Alan. En particular, hay un pequeño reino absoluto de Dios detrás de él y, naturalmente, hay un mapa estelar en su interior. Por esta razón, el mapa estelar original de Alan también se redujo repentinamente a aproximadamente la mitad, pero debe haber hecho esa contribución muy bien. ¿Cómo pueden los destructores de dioses ordinarios tener tales medios, y mucho menos controlar la existencia del mapa estelar Merrieldau? Millones de años después, un aura aterradora irradió gradualmente desde el vacío. Alan tentativamente llamó a este cuerpo el dios de las diez mil estrellas, después de todo, estaba formado por el poder de diez mil reglas. Pero la fuerza de Alan es naturalmente superior a la de Van Zinzen, pero la fuerza de Van Zinzen puede acabar fácilmente con muchas razas en la zona oscura. Mi fuerza también ha alcanzado el nivel máximo y es casi la hora de irme. Alan cubrió todo en el mundo con su voluntad y vio claramente todo lo que sucedió en la zona oscura. No hay necesidad de permanecer en la zona oscura, de todos modos, la mayoría de las cosas ya han sido controladas por él. No hay necesidad de pensar demasiado en más cosas, y el dios de las diez mil estrellas ya nació y es hora de ir al nuevo mundo. De hecho, Alan no sabe qué tipo de función tiene la piedra que rompe límites, pero ahora no hay mejor manera. Alan permitió que Van Zinzenzen ingresara al reino de dios absoluto, y él mismo vio claramente que todas las reglas de Fang Tao habían sido restauradas al tamaño de un puño. De esta forma, no hay necesidad de preocuparse por demasiadas cosas y la absorción ha llegado al límite. No tenía sentido permanecer en la zona oscura, y Alan también sacó la piedra rompe límites al momento siguiente. Miró las texturas presentadas arriba y todas vertieron el poder original de la carrocería en el interior. No mucho después de eso, Boundary Breaking Stone también tuvo una explosión de 0.4 que emitió un brillo brillante. Posteriormente, la figura de Alan quedó envuelta en él y la piedra posi mostró un poder especial de reglas. Sin embargo, casi la mitad del poder de las reglas en el cuerpo de Alan fue absorbido por la Boundary Breaker Stone, y la situación se volvió más simple después de eso. Con Boundary Breaking Stone como centro, una capa de vórtice se condensó gradualmente y el área oscura en el cielo de arriba también comenzó a tener algunas grietas. Y este tipo de grieta también está aumentando rápidamente, y la coerción de la inmensidad también se precipita hacia su posición, y Alan no sabe qué pasó con ella. Pero una cosa se muestra muy claramente, es decir, este mundo está apuntando al poder de la piedra para romper límites, impidiéndole romper las restricciones en el mundo. Alan sabía cuán poderoso el sistema le daba a la piedra rompe fronteras, y el poder que surgía del mero mundo no podía limitarse a la piedra rompe fronteras en absoluto. Grieta. Mientras esperaba, el vórtice en el cielo se hizo añicos repentinamente y apareció un enorme pasaje frente a Alan. Sabía claramente que los efectos de la piedra rompe fronteras ya habían florecido. Mientras el mismo entra al pasaje, puede ingresar completamente a otros mundos, y a Alan le resulta difícil adivinar acerca de otros mundos. Pero debe tener una conexión absoluta con el mundo de Sowai. Las imágenes anormales que aparecieron en el mundo no sólo se extendieron, sino que innumerables razas centraron su atención en la posición central. Al mismo tiempo, entre estas razas, Darmi E05 también tenía un sentimiento diferente en sus corazones, como si pudieran abandonar este mundo por completo después de entrar al vórtice. Respecto a la ocurrencia de tal situación, las expresiones de innumerables dios destructores también se volvieron locas, deseando entrar inmediatamente al interior del vórtice. Alan, naturalmente, confió en el mapa estelar para ver muchas situaciones en el mundo exterior, así como la apariencia de aquellas personas que quieren dejar este mundo. Tsk-tsk, el impacto de Boundary Breaker Stone es realmente demasiado fuerte, y todas las razas en la zona oscura lo han notado. Naturalmente, Alan estaba muy satisfecho con esto, ya que sólo la piedra rompe fronteras era lo suficientemente fuerte, sería mucho más fácil para el escapar de este mundo. Fue sólo después de que Alan entró en el pasaje brillante y oscuro que se dio cuenta de que no había poder de reglas en el pasaje del mundo exterior. Para ser precisos, el poder de las reglas se ha vuelto gradualmente mucho más fuerte y no es comparable en absoluto al poder de las reglas en el lugar oscuro. Alan no se tomó este punto en serio. Espero que el efecto de la piedra para romper límites que me dio el sistema no me decepcione. Alan entró en el pasillo y las cosas restantes estaban completamente fuera de su control, como si una fuerza especial controlara su cuerpo para avanzar. Incluso si tiene otros pensamientos en su corazón, es completamente imposible y es completamente imposible detener sus pasos. Afortunadamente, Alan sabía que la mayor parte de este poder provenía del poder de la piedra rompe fronteras, de lo contrario, el corazón de Alan estaría lleno de dudas. Después de que Alan entró por completo en el pasaje, el pasaje detrás de él también se fue reduciendo gradualmente, y descubrió que la causalidad entre él y el lugar oscuro se estaba reduciendo gradualmente. Como si la causa y el efecto nunca hubieran existido, y desde el momento siguiente, Alan también miró en silencio el pasaje que tenía delante. En ese momento, antes de que muchos dioses del mundo exterior llegaran cerca del vórtice, todo el vórtice había desaparecido por completo en el mundo. La mayoría de los destructores de dioses también están llenos de remordimiento en sus corazones, deseando poder entrar inmediatamente al vórtice, y todos lo tienen muy claro en sus corazones. Una vez que entraran al vórtice, definitivamente podrían salir de la zona oscura, y ésta era su última oportunidad. Hay una persona en el medio que es el antiguo maestro. De hecho, cuando vio el vórtice, sintió vagamente el aliento familiar, pero simplemente esperó hasta acercarse al vórtice. Sólo entonces supo quién era la figura en el pasaje. Vio claramente la figura de Alan. De hecho, Alan ya había entrado en las profundidades del pasaje. Lo que vi fue sólo un fantasma y, naturalmente, no hace falta decir las restricciones en el medio. Alan, realmente debería haberte seguido desde el principio, incluso si te conviertes en mi maestro, está totalmente bien. El antiguo señor sabía que su última oportunidad se había esfumado, la única posibilidad de abandonar el lugar oscuro. De todos modos, el vórtice que apareció en el mundo exterior ha desaparecido por completo, y los dioses destructores de innumerables razas también se han ido. Alan no sabía cuánto tiempo había pasado en el túnel antes de ver claramente que su mapa estelar no había cambiado en absoluto y parecía estar congelado en el túnel. Nada en todo el cuerpo ha cambiado de ninguna manera y Alan está bastante satisfecho con esto. Afortunadamente, no encontré ningún peligro en el pasaje, siempre y cuando pueda salir del mundo oscuro sin problemas. Alan ya había pasado suficiente tiempo en el mundo oscuro y luego, por alguna razón, se quedó profundamente dormido. El tiempo no sabía cuánto tiempo había pasado. Alan descubrió que los pasajes circundantes comenzaron a desaparecer gradualmente, pero la velocidad de desaparición fue relativamente lenta. La piedra que rompe límites es más extraordinaria de lo que imaginaba, pero el mundo exterior del pasaje está lleno de un poder destructivo extremo. Es suficiente poder salir rápidamente del mundo oscuro. Después de pensar en esto, todo en el mundo se volvió más tranquilo y el pasaje desapareció gradualmente si miraba a su alrededor. Una luz deslumbrante apareció en los ojos de Alan y su figura también cayó hacia la luz. Cuando Alan se dio cuenta, ya había abandonado el pasaje y parecía haber llegado a un mundo. Por primera vez, Alan vio la densa vegetación del bosque a su alrededor y el nítido canto de los pájaros. Estos no son los puntos absolutamente claves para Alan, porque el punto clave es la atmósfera especial que se presenta en el mundo. Parece que este cuadrado de cielo y tierra le dio una sensación muy relajada, incluso en la zona oscura, está aún más relajado, sin ningún tipo de restricción. Es sólo que el reino absoluto de Dios y su propia fuente se agotaron, y definitivamente encontró un tipo diferente de peligro en el medio, y luego la piedra rompe fronteras absorbió su fuente. Alan miró a su alrededor y vio los imponentes árboles centenarios a su alrededor, y descubrió que había un origen de reglas en ellos, en pocas palabras, era el origen de las reglas de la madera. Después de que Alan intentó dejar caer una cadena en el árbol antiguo, la fuente del interior también cayó rápidamente en el reino del Dios Jedi. Un simple árbol antiguo es más fuerte que la fuente absorbida en la zona oscura, y esta situación sorprendió a Alan. Todavía quedan muchos árboles centenarios por delante. Se puede decir que el poder de las reglas simples está en todas partes. Si quieres absorberlo, no seas demasiado simple. Sin embargo, debido a que la mayoría de sus propias fuentes se han agotado, sería bueno si Alan pudiera usar algo del poder del reino absoluto de Dios. Por supuesto, no fue God Destroyer quien pudo resistir, y los días siguientes se volvieron mucho más simples. Alan construyó una casa junto al árbol centenario. Luego usa el reino divino absoluto para comenzar a absorber una gran cantidad de poder original, y cuando el poder de estos estúpidos peces haya entrado por completo en el cuerpo, restaurarán gradualmente el poder original. Es sólo que la velocidad original para restaurar una sola regla también se ha vuelto más lenta. Alan sabía que el reino absoluto de Dios no se extendía por todos lados, porque sintió la existencia de una fuerza especial desde el vacío. El poder que existe en el mundo circundante es un poco extraño de percibir para Alan, pero Alan no tiene prisa por difundir su propio poder a los alrededores. Puede que haya pasado un año y Alan supo que el poder existente en el reino de Dios absoluto se había recuperado a un nivel similar. Entonces las cadenas del reino absoluto de Dios se extendieron rápidamente hacia el mundo circundante, y Alan también sintió mucho aliento de vida. El aliento de vida más débil está en el nivel máximo del mítico, y el nivel del Dios destructor sigue siendo indispensable en el medio, pero en comparación con la fuerza de Alan, no es nada en absoluto. Espero que la fuerza del nuevo mundo pueda satisfacerme. Alan sabía que si quería llegar al nivel posterior a God Destroyer, necesitaba otros caminos que lo guiaran, y las simples reglas de cultivo no lo ayudarían en absoluto. El alcance de las cadenas del reino absoluto de Dios no ha sido movido, y luego parece haber llegado al final y bloqueado. Después, no importa cómo se moviera Alan, no había ninguna manera y no se sentía ansioso por eso. Mientras no haya peligro de esa persona en los alrededores, todo estará bien y podrás continuar recuperando tus propias fuerzas en el bosque. Alan también desvió su mirada hacia el panel del sistema, sin saber cuándo el sistema parecía estar despierto. Nombre, Alan Nivel de fuerza, nivel máximo de God Destroyer Mundo especial, reino del Dios absoluto Reglas, 10.000 reglas Todo el cálculo también es mucho más sencillo y el sistema no sabe si puede utilizar todas las funciones. Después de que Alan cerró todos los paneles del sistema, dirigió su mirada hacia el reino absoluto de Dios y liberó todo el poder de las reglas contenidas en él. Luego, gradualmente, los bosques circundantes se fueron cubriendo, pero no había criaturas en el medio, y la vida de Alan se volvió más fácil por sí mismo. Es sólo que cuando quiso liberar a todas las criaturas del reino absoluto de Dios, encontró obstáculos. Parece que las reglas de la existencia del cielo y la tierra en el mundo exterior son algo diferentes de las del mundo exterior, y el reino absoluto de Dios también está familiarizado con las reglas del mundo exterior. Naturalmente, Alan no puede preocuparse demasiado por este punto, y el reino absoluto de Dios se va familiarizando gradualmente con las reglas que existen en el mundo exterior. No sé cuánto tiempo ha pasado, y Alan también vio algunos seres míticos, Sao Sao, aparecer en el alcance del reino absoluto de Dios. La vida de los mitos no corre ningún peligro para Alan, pero todavía vive en la casa junto al bosque. Bailin, ¿es cierto lo que dijiste? En el bosque fuente caótica, realmente hay potencias trascendentes. Musen miró a Bailin con sorpresa en su tono, porque sabía lo que significaba ser una potencia trascendente. Musen, todo esto es el resultado de la deducción de mi patriarca Baisui, y definitivamente puede cambiar la difícil situación de nuestra familia. No importa cuánto pague por esto, puedo detenerlo. Bailin, naturalmente, sabía lo que significaba para ellos una potencia tan trascendente. Musen sabía exactamente a qué se refería el primo Bailin, y ahora no podía decir nada sin ver al trascendente hombre fuerte. Al mismo tiempo, detrás de ellos hay esclavos que tienen algunas existencias máximas de mitólogos, y todos son enviados por la familia para ayudarlos de todos modos. Justo después de que Bailin y su grupo llegaran al centro de Kear Exhorst Forest, de repente vieron una casa de madera en el centro. Los rostros de ambos también cambiaron repentinamente. Debes saber que hay todas las bestias aterradoras con el nivel de God Destroyer en Kear Exhorst Forest, y ahora todavía hay vida en el centro. ¿Podría ser el hombre fuerte trascendente que mencionó Bailin? Justo cuando Musen estaba a punto de preguntar, Bailin a un lado negó con la cabeza, expresando que era completamente diferente de lo que había imaginado. Esa potencia trascendente está al menos en el nivel máximo del Dios Destructor, y hay una regla especial cinco que emana de él. La persona al lado de la casa de madera frente a él no soltó ese aliento en absoluto, parecía extremadamente simple y no había peligro en su cuerpo. Si ese es el caso, dejaremos que esta persona se vaya. Parece que su cultivo está solo en el nivel de mito 053. Musen agitó su mano directamente para hacer que los siguientes esclavos míticos caminaran hacia la posición de Alan. Alan, en el centro de la casa de madera, ya sabía lo que sucedía a su alrededor, y las pocas figuras míticas que venían hacia él tenían solo un nivel de cinco o seis estrellas. Pero en comparación con la zona oscura, la fuerza está cerca del nivel máximo. De esto se puede ver que Alan sabía que su suposición definitivamente no era incorrecta, pero el poder contenido en ellos no era comparable al de la zona oscura. Sin embargo, el reino absoluto de Dios también ha sido suprimido por el mundo, siempre y cuando conozcan la situación en este mundo por ellos. En los ojos de Alan, también vio lo que reconocían las fortalezas de los dos primeros, no eran más que el nivel de los mitólogos, y podía destruirlos a todos con un movimiento de sus dedos. Bailin no sintió ninguna sorpresa cuando vio que Musen hizo retroceder a esos esclavos, Af. En Kear Exhorst Forest, solo había extraños en el nivel de mitos. Aunque no sé cómo estar seguro de construir una casa en un lugar casi central para sobrevivir, para no molestar a ese adulto, simplemente mátalo directamente. Este tipo de cosas no es nada en Kear Exhorst Forest, de hecho, Bailin siempre ha pensado que el hombre frente a ella es una existencia trascendente. Pero, ¿cómo podría ser tan débil la fuerza de la existencia trascendente? Ambos también vieron con ojos fríos que los cinco esclavos míticos ya habían acudido a esa persona. Aquí no es donde deberías venir, sal de aquí inmediatamente. Uno de los esclavos explotó directamente el aura del mítico sobre sí mismo y diferentes armas se extendieron desde el vacío detrás de él. Lo mismo ocurre con otros esclavos, deben ahuyentar a las personas que tienen delante antes de poder completar la tarea del amo. Si no pueden terminarlo, el resultado final es muy claro en sus respectivos corazones, nada más que la muerte, y al final ni siquiera el alma se puede recuperar. Sí. En ese caso, déjame ver cómo son tus métodos. Los ojos de Alan están muy tranquilos, pero ya hay una gran intención asesina en ellos y ya se han irradiado. Simplemente me quedé en el bosque para cultivarme bien, pero pude enfrentar los obstáculos de otras personas y al final quise matarlo. Tanto Bailín como Musen parecían haber visto el poder liberado por los esclavos y otros para matarlos, y de repente una luz blanca brilló frente a ellos. Las cinco cadenas fijaron instantáneamente a las cinco personas en el vacío, y los cuerpos de los cinco mitólogos comenzaron a desaparecer en el cielo y la tierra a la velocidad del ojo desnudo. Al final, los cadáveres blancos quedaron completamente convertidos en polvo, como si nunca antes hubieran aparecido. Tanto Bailín como Musen inhalaron una bocanada de aire frío. Obviamente, esta no es la fuerza que debería tener un mitólogo. La brecha entre los dos es muy obvia. Mi señor, no lo dijimos en serio, estamos dispuestos a pagar cualquier precio. Bailín tiró de Musen y se arrodilló ante Alan, y al mismo tiempo apareció un pilar triangular en su mano. Alan originalmente quería matarlos a los dos en un instante, pero vio el origen de las reglas que surgían del prisma triangular especial. Lo que es más importante es saber cómo es el mundo. Si el mismo realmente salió de la zona oscura y la voluntad de Sowai World todavía está en el mundo. Además, la voluntad del mundo Sowai es mucho más obvia que la percepción en la zona oscura, y hay muchas cosas en el medio que no son fáciles de adivinar. Mi señor, estamos dispuestos a pagar cualquier precio. Espero que pueda ayudar a nuestra familia una vez. Bailín no dudó en absoluto y expresó directamente sus pensamientos después de ver la fuerza de Alan. Por un lado, Musen estaba un poco aterrorizado, por temor a que el hombre fuerte trascendente del lado opuesto lo matara directamente. Está bien, estoy de acuerdo. Aunque Alan no sabía por qué no podía salir dentro del alcance del reino absoluto de Dios, era muy bueno salir con las dos personas frente a él y podía comprender completamente la situación en el exterior. Mundo Tanto Bailín como Musen no tenían una persona fuerte en el lado opuesto que aceptara su solicitud, y luego ambos se pararon respetuosamente junto a Alan. Necesitas conocer la mayor parte de la información del mundo exterior. Recuerda llamarme Maestro Alan de ahora en adelante. Después de que la voz de Alan bajó, aunque Bailín estaba un poco confundida, ordenó toda la información sobre su familia y otras familias. Al final, le contó al Maestro Alan todas las novedades y se emocionó mucho cuando miró a Alan. En el medio, no sé cuánto tiempo ha pasado y mi familia también puede marcar el comienzo de una nueva vida. Incluso si la familia tuviera que pagar un alto precio al final, valdría la pena, Baimusen se miraron. Después de ver todas las noticias de Bailín, Alan se dio cuenta de a qué tipo de lugar había llegado. Donde se encuentra es un mundo especial, el más poderoso de la familia Bailín es sólo el nivel máximo de mitólogos. La familia también está ubicada en la ciudad de Jinlón, y hay otras tres familias en el medio, y la familia Bailín es la más débil entre ellas. Hay ciudades aún más grandes sobre la ciudad de Jinlón, y el imperio del dragón negro al final también es el amo de este continente. No tienen muy claro el nivel por encima del nivel God Destroyer. De esto se puede ver que el nivel de este mundo es más fuerte que el campo estelar original. La situación específica sólo se puede conocer claramente después de ingresar a la ciudad, y Alan también sabe que el lugar donde se encuentra es el bosque de Unyuan. Cuanto más profundizas, aparecen existencias misteriosas de God Destroyers, y Alan puede saber que los God Destroyers también son existencias extremadamente poderosas en su nivel. Pero si entraron en la ciudad central del imperio del dragón negro, el llamado Dios Destructor no es nada en absoluto. En ese momento, Alan también podría saber claramente qué nivel está por encima de God Destroyer. Después de que Alan abandonó el bosque de la fuente caótica, sus ojos también miraban hacia el cielo sobre el vacío, y Woody todavía tenía una fuerza opresiva sobre él y el reino absoluto de Dios. Con respecto al poder supresor que existe en el mundo, también quedó un poco desconcertado en su corazón. También llegó al imperio del dragón negro, y ha pasado mucho tiempo desde que el reino absoluto de Dios debe adaptarse a este mundo. En el camino, Bailin y Musen también les contaron a los miembros de la familia sobre los superpoderes que encontraron. Luego apareció un equipo lujoso en la entrada de Kear Exor Sandmai, Bailin y Musen se lo contaron a Alan. Pronto, las otras familias en la ciudad de Jimnon también supieron claramente que la familia Baimu había encontrado a un hombre fuerte y trascendente. En la sala de reuniones de la familia Seley, innumerables personas también fijaron su mirada en Kear Exor Sandmai, porque sabían lo que le pasaría a la familia Baimu una vez que se volviera poderosa. Ya he planeado enviar a todos los sirvientes muertos, y los diez mitólogos en el nivel máximo definitivamente pueden matarlos. El patriarca Seley sabía lo que representaba el poder trascendente que se encontraba en la familia Baimu. Para no permitir que la familia esté al borde de la extinción, la familia Seley definitivamente no permitirá que esa persona entre en la ciudad de Jimnon. Después de que Alan se sentó en el carruaje de lujo, intentó liberar parte del reino divino absoluto, Son estaba completamente bloqueado. Afortunadamente, el poder de las diez mil reglas Dao dentro del reino absoluto de Dios también se está recuperando gradualmente y, según el tiempo de recuperación, tomará al menos varias décadas. Baimu y Musen también estaban sentados en el carruaje detrás de Lord Alan, y ambos sabían de su temperamento después de que pasó el tiempo. Baimu, ¿crees que el maestro Alan puede detener a las otras familias? El corazón de Musen también está lleno de preocupaciones, después de todo, solo saben que el maestro Alan puede matar a todos los emperadores míticos. Debes saber que esas familias también tienen la existencia del Dios Destructor Máximo en sus manos, y todos tienen el poder de reglas especiales en sus manos. Después de que el carruaje apareció en el camino, Alan frunció el ceño, porque había alrededor de diez niveles de seres míticos caminando hacia él. Parece que esas familias en la ciudad de Jimnon también están inquietas, déjame ver de qué tipo de familia eres. El alcance del reino absoluto de Dios también cubrió a esos sirvientes muertos, y finalmente se basó en algunas reglas de tiempo para saber claramente lo que estaba pasando en sus remotas montañas. Las fotografías de la familia Seley también se presentan ante los ojos de Alan, la llamada familia Seley no es nada para él. Alan no tenía prisa por hacer ningún movimiento, los mitos y otros enviados por la familia Seley estaban todos en el nivel máximo. No es que Bailín y Musen sean simplemente incomparables, la brecha entre los dos es realmente demasiado obvia. Pronto, los diez mitólogos y otros también llegaron cerca del carruaje donde viajaba Alan, y la intención asesina en el aire se fue liberando gradualmente. El mundo circundante también ha sido aprisionado por uno tras otros sigilos especiales, al principio, tanto Yulin como Musen habían visto claramente lo que estaba sucediendo en el mundo circundante. No, esos de Pulse son enviados por la familia Seley. Bailín y Musen también tienen muy clara la situación de cada familia, y los sirvientes muertos enviados por la familia Seley también son muy poderosos. El propósito es matar a los adultos que encontraron fuera de la ciudad, para que su patriarca no pueda recuperarse. Después de que Bailín y Musen pensaron en la fuerza de los adultos, no tuvieron que preocuparse por nada. Después de que una gran aura fluyó del cielo y la tierra, el Deadpool enviado por la familia Seley no reaccionó en absoluto. Luego la sangre brotó del cofre y cada uno de ellos ya había muerto en el suelo debido al Iki. Cuando estaba muriendo, no sabía en absoluto lo que pasó. De hecho, las cadenas del reino absoluto de Dios se rompieron. Luego devoró sus orígenes, y Alan también hizo caer sus orígenes en el reino de Dios. Desde el origen de sus respectivos órganos, también existen algunas reglas. Parece que el reino de Dios absoluto también está conectado con el mundo exterior de Soguay. Este tipo de conexión es completamente diferente del autocultivo anterior, y está claramente en el medio que será de gran ayuda para el reino absoluto de Dios. Parece que todavía necesito asimilar el origen del mundo exterior. Solo el origen de las reglas me sirve de poca ayuda. Alan ya ha alcanzado el nivel máximo de God Destroyer, por lo que, naturalmente, conoce las restricciones que tiene en el mundo. Una vez que existe una solución a esta limitación, es muy sencillo solucionarla. Alan también está lleno de expectativas al ingresar al interior de la ciudad de Jinlón y puede saber claramente cuál es la fuerza de otras familias. Los corazones de Bailín, Musen y otros en el carruaje de atrás se llenaron de conmoción, y el maestro Alan tardó solo un instante en terminar su tiro. Además, el mitólogo enviado por la familia Sele y aún no ha hecho ningún movimiento, solo ha dejado escapar el aliento. Luego, después de un gran suspiro, todos fueron decapitados en un instante y él no tuvo ninguna posibilidad de hacer ningún movimiento. La fuerza de mi señor está más allá de nuestra imaginación. Después de que Bailín dijo esto, su corazón también se llenó de emoción, y Musen por un lado también estaba en la misma situación. Pronto, lo que sucedió en las montañas Unyuan se extendió a la ciudad de Jinlón, y el patriarca Sele también supo que los Mythical Dappools estaban todos muertos. A juzgar por la situación de la carta de destino, no hicieron ningún movimiento y luego murieron instantáneamente bajo una gran coerción. El corazón de Sele también está lleno de dudas. A juzgar por el aura reflejada por la carta de vida, es al menos el nivel máximo de God Destroyer. ¿Qué clase de hombre fuerte vino a la ciudad de Jinlón? La ciudad de Jinlón es un lugar extremadamente remoto para el imperio del dragón negro. Después de todo, no hay nada en Dragon City que pueda atraer a las potencias de God Destroyer, en cuanto a la cordillera de Unyuan, es imposible. Después de que algo así sucediera en las montañas Unyuan, el patriarca Baimu también estaba lleno de preocupaciones, pero sabía que se había solucionado con Deadpool. Luego decidió darle la mayoría de los recursos obtenidos en la familia al maestro Alan, mientras el maestro Alan esté allí, la familia puede volverse más fuerte. Luego, la familia Baimu se puso ocupada en un instante y Alan, naturalmente, no supo lo que sucedió en su familia. Sin embargo, después de unos días de viaje, Alan también entró en el rango de la ciudad de Jinlón, y toda la muralla de la ciudad está cubierta con patrones tallados. Sin embargo, todo el patrón no solo juega un papel defensivo, sino que también parece tener el origen de reglas causales en el medio. En sus ojos, vio vagamente que la ciudad de Jinlón se había convertido en una línea relativamente delgada y luego cayó al vacío. Para este tipo de situación, también lo tiene claro en su corazón, la fuente detrás de la mesa inactiva también es del imperio del dragón negro. Sólo por las líneas causales presentadas, también sabía claramente que la existencia del imperio del dragón negro debía ser muy poderosa. También hay existencias después del dios destructor, Alan decidió adaptar completamente el reino absoluto de dios al origen de las reglas del mundo en la ciudad de Jinlón. Luego, confía en el mapa estelar para comenzar a deducir cómo se ve el exterior de este mundo y si es igual a esos campos estelares que vi al principio. Después la situación se volvió más sencilla. Después de que Alan ingresó a la ciudad de Jinlón, el patriarca Baimu lo recibió calurosamente. Había bastantes personas de otras familias que querían conocerlo, pero él los rechazó a todos. En la sala de reuniones de la familia Baimu, todos los miembros de la familia central se reunieron aquí. Y debido a que el estatus de Alan, Bailín y Musen era superado sólo por el de cabeza de familia, lo que hizo que algunos miembros de la familia se sintieran extremadamente celosos. ¿Por qué no pensaron en ir a las montañas unión a buscar al maestro Alan? Si lo encontraran ellos mismos, el resultado sería completamente diferente. El patriarca Baimu no me moleste durante el próximo periodo de tiempo, a menos que se encuentre con una situación peligrosa. En cuanto a las otras familias, decidiré mudarme dentro de medio año. La decisión de Alan de mudarse en medio año se debe naturalmente a sus consideraciones, y hay mucha información sobre la biblioteca de la familia Baimu que debe conocerse. Luego, las otras tres familias principales pensaron que la tormenta aparecería al día siguiente y luego enfrentaron la existencia del dios destructor. Después de muchas preguntas por su parte, descubrieron que el adulto parecía nunca haber salido de la casa. El patriarca Baimu realmente deseaba que el maestro Alan pudiera hacerlo directamente, pero sería bueno hacerlo después de medio año. Durante este tiempo, la vida del maestro Alan estará a tus manos y podrás dar todo lo que tengas cuando sea necesario. Cuando Bailin vio al padre coercitivo y luego pensó en la figura del maestro Alan, no sintió ninguna insatisfacción en absoluto. Incluso estuvo de acuerdo sin dudarlo, si pudiera convertirse en la sirvienta del maestro Alan, estaría muy dispuesta. Después de que Alan ingresó a la biblioteca de la familia Baimu, rápidamente cubrió todos los libros. He visto muy a fondo la historia del imperio del dragón negro y lo enorme que es este mundo. Además del imperio del dragón negro, hay otros imperios en este continente y algunos imperios son más fuertes que el imperio del dragón negro. Además, las ciudades del 05 Black Dragon Empire también están claramente divididas, porque Dragon City es solo una ciudad de tercer nivel. La ciudad de segundo nivel administra la ciudad de tercer nivel en un rango y el nivel superior es la ciudad de primer nivel. Eso sí, la capital imperial es superior a otras ciudades, por lo que parece que la división de rangos también es muy estricta. Baja y déjame ver qué tan poderosos son los otros destructores de dioses en la ciudad de Jinlón, y si son tan fuertes como imaginaba. La voluntad de Alan también volvió a entrar en el reino absoluto de Dios y comenzó a intentar hacer manifiesta una parte del reino absoluto de Dios. Debido al cielo infinito sobre Dragon City, también apareció un rincón del reino divino absoluto, y los obstáculos encontrados en el medio también se volvieron mucho más pequeños. También estalló la gran coerción en el reino de Dios absoluto, y la primera en llevar la peor parte fue la ciudad de Jinlón. Los sellos en todo el muro de la ciudad de Jinlón también comenzaron a parpadear, bloqueando completamente esta coerción. Debido a que los dios destructores en Dragon City también miraban al cielo con pánico, ellos mismos no pudieron soportar esta coerción. Afortunadamente, fue porque Long Chen bloqueó toda esta coerción, de lo contrario, el dios destructor moriría si se cultivara. Afortunadamente, la coerción que surgía del cielo iba y venía rápidamente, porque los sellos en Dragon City también se callaron. Alan, de la familia Baimu, naturalmente vio claramente la situación en el mundo exterior, y cuando estalló la coerción, Alan hizo que el reino absoluto de Dios se limitara. Después del juicio de ahora, parece que el reino absoluto de Dios es mucho más fuerte que en la zona oscura, en parte debido a las reglas del mundo Sohuay. Alan también está muy satisfecho de que el reino absoluto de Dios se haya vuelto más fuerte, y sólo cuando sea fuerte podrá encontrar los secretos ocultos en el mundo de Sohuay. En medio año, las otras familias de la ciudad de Jinlón parecían haberse olvidado por completo de Alan y, al mismo tiempo, la familia Seley comenzó a hacer planes. Ya ha pasado medio año. Si el llamado Dios destructor quiere hacer un movimiento, definitivamente no esperará. Seley se volvió para mirar al patriarca Difu y la intención asesina en sus ojos no pudo ocultarse. Oye, naturalmente queremos decir lo mismo que tú, pero cuando llegue el momento, nuestros tres destructores de dioses harán un movimiento. Incluso si hay un destructor de dioses máximo en la familia Bai Mu, definitivamente podremos matarlo juntos. El patriarca Difu no quiso esperar más, porque los recursos ocupados por la familia Seley eran realmente demasiados. Cada año, se puede obtener una quinta parte de los recursos de la ciudad de Jinnón. Si las tres familias se unen y se dividen, pueden conseguir mucho. Después de medio año, la figura de Alan también llegó a la sala de reuniones y el patriarca Suecai recibió la noticia de la mudanza de Alan. Reunió apresuradamente a muchos mitólogos de otras familias y luego siguió a Alan hasta la familia Seley. El patriarca Seley sabía que al señor de la ciudad definitivamente no le importarían estos asuntos, siempre y cuando no afectaran a la gente común y otros nobles. Se puede decir que está dispuesto a ver la muerte de la familia compitiendo por los recursos, para que el derecho a hablar del señor de la ciudad sea más fuerte. Este es también el caso de un gran número de ciudades de tercer nivel. Después de llegar a la ciudad del segundo nivel, el control del imperio del dragón negro es aún más completo. Nadie puede resistir la voluntad del señor de la ciudad en la ciudad y, por supuesto, el señor de la ciudad también actúa de acuerdo con el emperador dragón negro. Está bien, no me sigas después de que entres en la familia Seley, entrarás después de que yo salga. Alan sabía que fue muy decisivo cuando disparó y simplemente los mató a todos. No le importan demasiadas cosas, principalmente ver en qué nivel está el dios destructor. Después de que Alan llegó solo a la familia Seley, la vasta coerción también aplastó locamente hacia el interior. Las personas míticas detrás de ellos no sintieron nada y las innumerables personas míticas de la familia Suecay también se derrumbaron en el suelo. El patriarca Seley sintió claramente que su fuerza estaba al menos en el nivel máximo del dios destructor. Todos los recursos que te brinde el patriarca Seley, estoy dispuesto a darte el triple siempre que no ayudes a la familia Seley. El patriarca Seley conocía las condiciones que ofrecía y ningún dios destructor podía negarse y, además, el cultivo de dios destructores requería recursos extremadamente enormes. Lo siento, no me gustan los recursos. Los ojos de Alan irradiaban serpentinas y podía ver claramente algunas reglas que emanaban del patriarca Seley. Es sólo que el control de las reglas está lejos del del dios destructor en la zona oscura y Alan no le dio al patriarca opuesto Seley ninguna oportunidad de hacer un movimiento. Las cadenas del reino absoluto de Dios en su mano también se soltaron rápidamente, sin importar si él es el dios destructor de la familia Seley. O los otros mitos fueron completamente devorados por Alan y luego Alan también dejó a la familia Seley. El patriarca Bai Mu, fuera de la familia Seley, también estaba lleno de preocupaciones, pero luego salió cuando vio a Lord Alan. Fueron sólo unos minutos antes y después y también cayó fácilmente en la familia Seley con el poder de God Destroyer. Luego vio una escena impactante, todos los mitos y destructores de dioses de toda la familia ya no existían. La gran coerción en el vacío permaneció y en su corazón quedó claro cuán poderoso es Lord Alan. Ya me he ocupado de la familia Seley. Los ojos de Alan estaban fijos en la dirección del resto de Diffu y la familia Hall y todos deberían saber lo que sucedió en la familia Suecay. Después de eso, todos deberían saber cómo hacerlo y Alan regresó con la familia Seley en un instante. Los patriarcas de Diffu y la familia Hall habían visto claramente la situación de la familia Seley en este momento y la coerción que surgió por el ataque de Alan fue realmente demasiado impactante. Si hacen un movimiento, todos se enfrentarán a la muerte. Diffu y Treyarch Hall también se reunieron y ambos también comenzaron a discutir y rendirse ante ese Alan. En ese momento, el patriarca Baimu también estaba lleno de entusiasmo y todos los recursos de la familia Seley estaban bajo su control, lo que hizo a su propia familia mucho más fuerte. La mayoría de estos recursos en la ciudad de Jinnón también están bajo el control de la familia Seley y otras familias no deben atreverse a tomar medidas contra él. La fuerza del maestro Alan es realmente demasiado fuerte, parece que simplemente lo mató después de liberar la coerción. Punto. El corazón del patriarca Seley estaba lleno de emoción y Bae Lin y Musen detrás de él también tuvieron la misma idea. Tampoco esperaban que el maestro Alan fuera tan poderoso. Debo seguir bien al maestro Alan. Bae Lin miró en la dirección donde se iba el señor, ella sólo estaba al nivel de una mitóloga, aunque su actitud era relativamente fuerte en la ciudad de Jinnón. Pero después de conocer a Lord Alan, parece que sus propios talentos no son nada en absoluto. Después de que Alan regresó a la habitación, su voluntad también cayó en el reino de Dios absoluto y los recuerdos del patriarca Seley y otros también vinieron a su mente. Lo más importante es cómo se ven las artes divinas cultivadas en ellos. El nivel del dios destructor es más fuerte que el del dios destructor en la zona oscura. Incluso el poder de una regla simple y única es muy exagerado, pero no es nada comparado con el imperio del dragón negro. Parece que el método de cultivo del imperio del dragón negro es básicamente el mismo que conozco y encima del destructor de dioses está la rueda de dioses. El nivel máximo de la rueda de dioses es capaz de proteger completamente un imperio y es extremadamente difícil cultivar a este nivel, solo hay unos pocos ruedas de dioses en todo el imperio del dragón negro. Alan percibe claramente que el origen de este mundo también es muy rico y las reglas se han vuelto muy obvias a los ojos de Alan y le resulta muy fácil absorberlas el mismo. En el pasado, Alan confió en el reino absoluto para absorber por la fuerza el origen que existía en el mundo. Por ahora, ha dominado algunos métodos para acelerar la absorción del origen por parte del reino absoluto. W los métodos de cultivo de otros patriarcas no son inútiles. La voluntad de Alan también guarda silencio en la percepción de las reglas del mundo y luego poco a poco absorbe el poder de las reglas en su cuerpo. Debido a que las innumerables pequeñas fuerzas que quedaban en Ragenseri también pusieron sus ojos en la familia Sellei, también conocían esa misteriosa existencia y tomaron medidas. La familia Sellei fue fácilmente destruida casi instantáneamente y ahora todos los recursos controlados por la familia Sellei están controlados por la familia Baimu. Tanto Difu como Ho Petriarch, Kiansawao, han discutido y están listos para presentar todos los recursos a la familia Sellei, siempre que su propia familia pueda sobrevivir. Pronto, la noticia de la rendición de las dos familias se extendió a la ciudad de Jinnon y otras fuerzas también pusieron sus ojos en la familia Sellei. Así es, todos lo habéis visto, porque de ahora en adelante en Dragon City, solo nuestra familia Sellei tiene la última palabra y lo más importante son los recursos obtenidos. En la mente del maestro Sellei también apareció involuntariamente la figura del maestro Alan y no serían considerados un líder en absoluto sin la acción del maestro. Por un momento decidió mentalmente dejar que el señor Alan echara un vistazo a los recursos primero y luego dejar que la familia Sellei los recibiera. Alan también recibió recursos de la familia Sellei y la mayoría de los recursos del medio no le sirvieron de nada. Los métodos de cultivo del patriarca Sellei también se han integrado completamente en su propia mente y el resto del asunto está relacionado con cosas del mundo. Todas las fuerzas en toda la ciudad de Jinnon, incluida la gente de la mansión del señor de la ciudad, se sorprendieron. Se puede decir que el patriarca Baimu es la fuerza más poderosa en la ciudad de Jinnon. Parece que la fuerza de la existencia de la familia Baimu realmente no debe subestimarse. Parece que el dueño de la familia Sellei ha sido decapitado antes de hacer un movimiento. Sir Lange se sintió un poco feo y les dijo que el lugar donde se encontraba Dragon City era realmente demasiado remoto. La influencia del imperio del dragón negro no será suficiente cuando llegue a la ciudad de tercer nivel, pero también tiene cierto derecho a hablar en sus manos. Lam Bin le dio mi hoja milenaria 953 a ese hombre fuerte, expresando que la mansión del señor de nuestra ciudad también los apoya. Había una capa de ondas en el oscuro vacío y salió una elegante figura de hielo azul. Sabía lo valiosas que eran las persianas y Sordania las usó cuando se preparaba para abrirse paso. Unas simples ciegas no son nada, solo conocer a ese hombre fuerte. Lange también tiene otros planes en su corazón, quiere ir a la ciudad de segundo nivel como gobernante, debe hacer un registro. Con la ayuda del hombre fuerte de la familia Baimu, en cuanto a la dificultad de su propia promoción, no es nada en absoluto. Lan Bin llevó a Bai Ye directamente a la familia Baimu y luego le dijo lo que quería decir. Durante el entrenamiento, después de que Alan supo que se trataba de alguien de la mansión del señor de la ciudad, lo pensó y estuvo de acuerdo. Después de todo, él es una persona en el imperio del dragón negro, por lo que debería saber muchas cosas y el nivel por encima del dios destructor es la rueda de Dios. También debe tener claro qué tipo de poder controla el dios de las ruedas. Lan Bin entró rápidamente en la habitación de Alan y le pareció ver un sinfín de estrellas. Al principio pensó que la brecha no era tan grande, pero ahora parecía que estaba pensando demasiado. Mi señor, esta es la persiana que le dio nuestro señor de la ciudad, incluso al nivel de God Destroyer, tiene suficientes beneficios. Alan recogió todas las persianas que tenía en la mano y luego vio claramente el origen de las reglas contenidas en las hojas brillantes y cristalinas. Se puede decir que no es necesario refinar en absoluto el origen de las reglas contenidas en la rejilla, simplemente absorberlas directamente en el cuerpo. Realmente es demasiado simple de practicar, parece que los recursos de este mundo son de demasiada ayuda para él. Entiendo lo que quiere decir el señor de la ciudad e iré a la mansión del señor de la ciudad en unos días. Después de que Alan dijo estas palabras, Lan Bin también dejó a la familia Baimu directamente y ya había recibido la promesa del maestro Alan. No sé cómo se cultivó el maestro Alan y por qué puede tener una coerción tan aterradora al nivel de God Destroyer. Lan Bin sabía, Afg, que la fuerza de Sirlania también estaba en la cima de God Destroyer, pero el aliento no era tan bueno como el de Alan. Diez años después, Alan ha integrado completamente el poder de las reglas del reino absoluto de Dios en el mundo exterior. En un solo pensamiento, el reino absoluto de Dios también se extendió salvajemente hacia los alrededores, pero después de que el reino absoluto de Dios fue liberado, también vieron una máscara especial. También hay innumerables líneas causales en la máscara y Alan también siente el poder aterrador que emana de ella. Parece que los medios del dragón negro también son muy poderosos y parece que las líneas de causa y efecto también son muy poderosas. Alan sabía que el alcance del reino absoluto de Dios solo podía percibir alrededor de tres ciudades circundantes, por lo que, naturalmente, Alan no estaba satisfecho con ese alcance. Pero el poder del reino absoluto de Dios parece deberse a que el mundo se ha debilitado un poco. Los ojos de Alan de repente se convirtieron en pupilas doradas y vio la razón por la cual el alcance del reino absoluto de Dios se hizo más pequeño. Todo se debe a que las reglas de este mundo son mucho más estrictas. Después de darse cuenta de algo en el corazón de Alan, había una sonrisa en su rostro y el reino absoluto de Dios era mucho más fuerte que los de la zona oscura. Todo lo que hay en el medio solo puede quedar claro en mi corazón y la figura de Alan también apareció en la mansión del señor de la ciudad en un instante. De manera similar, el karma entre la familia Baimu y yo llegó a su fin aquí y un talismán también cayó en la habitación. Cuando la familia Baimu vio el talismán que había conservado, todos lo supieron en sus corazones. Después de entrar a la mansión del señor de la ciudad, Sorlania también dio la bienvenida directamente a Alan a la cámara. La fuerza del maestro Alan parece ser más fuerte que antes. También había una sonrisa en el rostro de Lan Ye y también planeaba contar todo sobre ese asunto. Los ojos de Alan también miraban a Sor Blue Leaf y su cuerpo también tenía el poder de God Destroyer. Es solo que el poder contenido en el medio no es tan bueno como la décima parte de Alan y Alan también quiere usar sus medios para saber qué está pasando en el imperio del dragón negro. Después de todo, solo las personas dentro del imperio del dragón negro son lo suficientemente claras en cuanto a la situación que otras familias conocen. Maestro Alan, no diré nada más, quiero que me ayude a matar a los piratas de la hoja de arse en las afueras de la ciudad de Jim Lohn. Mientras los mate a todos, mis logros serán suficientes para ingresar a la ciudad de segundo nivel. Después de que Lan Ye dijo esto, ella también estaba muy emocionada y el siguiente paso es ver si los adultos frente a ella están de acuerdo. Después de que Alan escuchó las palabras de Lan Ye, lo pensó durante mucho tiempo, pero matar a los piratas de Maple Leaf fue relativamente simple. Puedo ayudarte a matar a los piratas de la hoja de arse, pero necesito saber información específica sobre la rueda de Dios y el imperio del dragón negro. Lan Ye sabía exactamente a qué se refería el maestro Alan. Después de todo, después de alcanzar el nivel de God Destroyer, necesitaba saber cuál era el siguiente nivel. De hecho, es todo un secreto en el imperio del dragón negro que existen los dioses ruedas. Las familias comunes nunca han llegado a la existencia de los God Wheelers. Después de que los dos lo discutieron, Lan Ye también le envió todas las noticias preparadas a Alan. Hay al menos cien ruedas de dioses en todo el imperio del dragón negro y el poder que controlan sólo lo conocen aquellas familias en la capital imperial. Se puede decir que las fuerzas ordinarias no pueden cultivarse al nivel de la rueda de Dios y no es sólo por el método de cultivo. Además, cada rueda divina en el imperio del dragón negro debe registrarse antes de que puedan caminar en el imperio del dragón negro. Se dice que el imperio del dragón negro también ha dispuesto diferentes medios. Mientras llegues a la rueda de Dios, la familia real y los nobles te percibirán. No esperaba que el imperio del dragón negro fuera estricto en este aspecto. ¿Cuál es la razón? El propio Alan también estaba bastante desconcertado, pero luego dejó que Lan Ye entrara a la ciudad de segundo nivel. Los recursos y contactos que contiene la ciudad también son relativamente fuertes, lo que le ayudará aún más. Además, los secretos del imperio del dragón negro deben aclararse, de lo contrario, aquellos que quieran abrirse paso hacia la rueda de Dios no podrán confiar en el reino absoluto de Dios. ¿Por qué Alan no tiene métodos de cultivo de seguimiento en sus manos y tampoco hay indicaciones en el sistema? Después de que Alan aprendió algo de información sobre el imperio del dragón negro de Lan Ye, se puede decir que también es algo muy bueno. Luego, a partir del momento siguiente, Alan vivió en la mansión del señor de la ciudad y el patriarca Baimu también supo que el maestro Alan se había ido. Es solo que no sabía por qué entró en la mansión del señor de la ciudad, pero Bailín le contó el sello dejado por la señora Alan. El talismán también explicó el motivo de su partida y el patriarca Baimu tampoco pudo encontrar a Alan. En ese momento, también había integrado todas las fuerzas en la ciudad de Jinglong y era completamente imposible molestar a Alan. Las noticias sobre los piratas de la hoja de arce también cayeron en manos de Alan y los piratas de la hoja de arce parecían tener el poder de God Destroyer entre ellos. Porque Dragon City ha sido acosado por el de vez en cuando y, al mismo tiempo, muchos mitólogos tienen que morir en sus manos. Después de matar a todos los piratas de Maple Leaf, este récord es suficiente para que Blue League sea ascendido a ciudad de segundo nivel. Unos días después, Alan supo que los piratas de la hoja de arce habían aparecido recientemente en las montañas de Unyuan, como si estuvieran buscando algo en la isla. Su excelencia verá lo que hace a continuación. Blue League miró a Alan con respeto, siempre que pudiera matar por completo a los piratas de Maple Leaf, él mismo podría pagar cualquier cosa. Después de que Alan recibió la noticia, también apareció instantáneamente en la cordillera de Unyuan y, al mismo tiempo, el poder del reino absoluto de Dios también explotó por completo. Se extendió rápidamente hacia el mundo circundante y luego la cordillera de Unyuan quedó bajo su propio control. Los piratas de la hoja de arce y otros en las montañas Unyuan también aparecieron en lo profundo del bosque y había altares especiales a su alrededor. También hay cubiertas blancas que emiten desde el altar y Alan puede ver claramente lo que sucede en el interior al confiar en el reino absoluto de Dios. No son más que unos pocos destructores de dioses y parece que se ha formado un pasaje dentro del altar y Alan no sabe a dónde conduce. Porque después de que el reino absoluto de Dios entró en el altar se le bloqueó por completo la posibilidad de volver a entrar al pasaje. A Alan no le importaba en absoluto que esto sucediera y luego todas sus figuras aparecieron en el altar pirata de Maple Leaf. Después de que Alan entró en el rango del altar Curry vio que la espalda de Alan que entró también era muy fea. Debido a que el sello en el medio del altar también es muy claro en su corazón los destructores de dioses comunes no pueden entrar. ¿Quién eres tú y por qué puedes entrar a mi altar? Pero Curry liberó directamente todas las reglas del hielo que controlaba y tenía mucha confianza en su control de las reglas del hielo. También es muy difícil para los destructores de dioses comunes controlar las reglas pero en sus manos pueden liberarse por completo. Pero los otros destructores de dioses detrás de Curry también vieron el origen del hielo liberado así como el mundo congelado. Pero Curry vio que todo dentro del altar había sido congelado por él y no pensó que el dios destructor del lado opuesto pudiera escapar de sus manos. Es sólo que la siguiente imagen está completamente más allá de la imaginación porque aparecen innumerables cadenas frente a ti. Luego un escalofrío más extremadamente frío lo golpeó en un instante pero Curry descubrió que todo a su alrededor parecía estar completamente congelado. Incluso si quisiera moverse se volvió muy difícil y no podía pensar por qué le sucedió este tipo de cosas. ¿Por qué la fuente de hielo que has controlado es más fuerte que yo? Pero Curry estaba lleno de dudas sobre 577 en su corazón pero nadie le respondió. Entonces diez vastas fuerzas del emperador también impactaron locamente sobre él. Las cadenas del reino absoluto de Dios entraron locamente en cada uno de ellos y los devoraron por completo. Pero cuando Curry y otros murieron no sabían por qué ni como el dios destructor frente a ellos podía ser tan poderoso. Después campos Alan también dirigió su atención al canal de apertura del altar. Porque el pasaje frente a él parece desconocido a donde conduce y el señor de la ciudad de Jin Long no le dijo el lugar especial de la cordillera de Unyuan. Pero entonces Alan quiso entrar completamente en el reino absoluto de Dios y entonces también supo claramente lo que estaba pasando en el pasaje. Resulta que hay un reino secreto que ha existido durante mucho tiempo en su interior y se trata de cómo cultivarse al nivel de God Destroyer. En el momento siguiente Alan entró directamente al pasaje donde había densos huesos blancos por todas partes y símbolos especiales en ellos. Después de que el reino del dios absoluto cayó sobre los huesos blancos supo que los huesos blancos eran todos huesos de bestias feroces y fueron refinados por diferentes medios. Todo es con el propósito de suprimir completamente el pasaje, de lo contrario, el pasaje quedará completamente destrozado al final. Después de todo, el paso del tiempo en todo el pasaje es realmente demasiado largo y Alan ya ha olido el olor del tiempo. De repente, la tez de Alan cambió ligeramente, en realidad apareció una fuente de tiempo en el pasaje y quería impedirle seguir adelante. Con la existencia del gráfico de las diez mil estrellas, una pequeña fuente de tiempo no es nada para él y Alan se ha tragado todo lo que hay dentro. Después de que Alan tragó la fuente de tiempo en la banda de paso, la espesa niebla circundante también desapareció. También se presentó un escalón frente a Alan y después de entrar en las profundidades había una plataforma alta delante. En la parte superior hay un cadáver bien conservado y hay un grupo de luces a la derecha. Parece que el cadáver frente a él es el método de cultivo que Corey está siguiendo, como si el cadáver frente a él no pareciera nada. un recuerdo en el grupo de luz del cadáver sólo el método de cultivo del gran resentimiento. Este método de cultivo debe matar a innumerables seres vivos. Luego absorba su origen innato y luego úselo para continuar con su propia fuerza, confiando en innumerables criaturas para mejorar completamente su propia fuerza. Alan también vio claramente que este tipo de método de cultivo puede cultivarse completamente hasta el nivel de la rueda de Dios. Pero confiar en el método de cultivo del gran agravio no le ayudará en absoluto, es completamente lo mismo que el método de cultivo del clan demoníaco. Este tipo de avance no tiene ninguna limitación, siempre que absorba mucho origen, se puede mejorar infinitamente. Es realmente una lástima. Al principio, pensé que podía conocer el nivel de atrás y continuó mirándolo, mientras que los controlados por la rueda divina no eran reglas simples en absoluto. Parece que las reglas están completamente integradas en la ontología y las reglas se pueden resumir por completo en una palabra. Casi todos han alcanzado el nivel en el que se pueden seguir las palabras y este nivel de competencia no es fácil. Alan sabe claramente que también hay infinitamente a lugares donde existen innumerables reglas. Si no puedes romperlo, el origen de las reglas te aplastará sin cesar. Se puede decir que la rueda divina puede bendecir un imperio y es correcto. Tsk Tsk el imperio del dragón negro parece muy interesante. No sé qué tan grande es todo el continente. Alan sabía que debía haber estrellas más allá de este continente pero nadie sabía exactamente en qué nivel se encontraba este continente. Esta vez los piratas de Maple Leaf también fueron asesinados por él y luego entraron a la ciudad de segundo nivel con Sir Blue Leaf. Si el imperio del dragón negro quiere ingresar a otras ciudades también necesita un pase que equivale a una prueba. De lo contrario entrar requerirá mucha espera y el imperio del dragón negro Una vez que su propio origen caiga en manos de la rueda divina no será necesario decir el resultado final. Ahora con la ayuda de Sordania ingresar a otras ciudades del imperio del dragón negro se ha vuelto mucho más fácil. Cuando Alan regresó a la mansión del señor de la ciudad también eliminó las cabezas de los piratas de la hoja de arce y otros destructores de dioses. Afortunadamente fue detenido cuando el reino absoluto de dios lo devoró de lo contrario no habría evidencia final. Después de ver las cabezas de los piratas de la hoja de arce y los demás Sir Blue Leigh sacó la ficha del dragón negro directamente y un brillo púrpura parpadeó. Las cabezas de los piratas de Mepple Leigh también quedaron completamente absorbidas en el interior y Alan vio que las fichas en su mano también comenzaron a cambiar. Parecía que un aura especial comenzó a extenderse sobre la mansión del señor de la ciudad y pronto las fichas en su mano se volvieron oro pálido. Maestro Alan, mis logros son suficientes y todos podemos ir directamente a la ciudad de segundo nivel. La ciudad a la que fui fue solo Ceri, que tiene suficientes recursos y métodos para aquellos que se han cultivado en la rueda de Dios. 05 Después de que Sir Blueleaf obtuvo la nueva ficha violeta, apareció mucha información nueva al respecto. Alan no pensó que después de que apareciera la nueva ficha habría tal cambio, pero podría ir a la nueva ciudad antes. Ahora toda la ciudad de Jin Long también ha visto los cambios en el cielo sobre la mansión del señor de la ciudad especialmente el brillo especial que estalló hace un momento. En ese momento el patriarca Baymu sabía claramente que la ficha del señor de la ciudad había sido mejorada y que todos iban a ingresar a una ciudad más alta. Parece que el maestro Alan no ayudó a tener la oportunidad de ser ascendido por la ficha. Ni yo ni el maestro Alan tenemos ninguna posibilidad. Baylin, por un lado, tuvo que decir que todavía estaba un poco perdida en su corazón si tan solo pudiera seguir al maestro Alan. Si quieres mejorar tu propia fuerza, tienes que volverte más simple y no tienes que preocuparte por muchas cosas. Está bien, solo necesitamos desarrollar la familia Rimu. Baymu no tiene otras exigencias para su familia y Lord Alan no es algo que puedan tocar. Antes era extremadamente raro poder ayudar a su familia. Unos días más tarde, Sir Lan Ye ya había traído el hielo azul con él, en cuanto a los guardias de la mansión del señor de la ciudad, no necesitaba traerlos con él en absoluto. Debido a que su instructor y todos están muy felices en sus corazones. Mi señor, ahora todos vamos a Solo City. Después de llegar a Solo City, puedo obtener información más importante. Lan Ben sabía exactamente a qué nivel había llegado el asunto ahora, parecía que la ciudad de segundo nivel del imperio del dragón negro era más complicada de lo imaginado. Lan Ye también sacó todas las fichas moradas que tenía en la mano y luego todas estallaron con un brillo brillante. Un rayo de luz también cayó del cielo y la tierra y Alan vio claramente que parecía haber innumerables reglas de origen en el rayo de luz. El territorio del imperio del dragón negro es realmente demasiado vasto y si no fuera por la existencia de medios en la ficha es imposible llegar a otras ciudades después de que Alan supo la diferencia también se paró en el rayo de luz y el reino del dios absoluto se extendió rápidamente por todos lados luego a partir del momento siguiente también vio claramente cuáles eran las cosas en el interior resulta que también hay miles de reglas y orígenes arriba pero este origen parece aparecer completamente por encima del imperio del dragón negro después de que el reino del dios absoluto se extendió por el mundo Alan no sólo vio el poder de las reglas sino que descubrió que sus ojos no podían ver la situación fuera del mundo incluso si se libera el poder del diagrama vansin todavía es imposible ver lo que está sucediendo fuera del mundo es realmente demasiado interesante ni siquiera puedo ver el mundo exterior con momento debido a que innumerables fuerzas en 943 City también pusieron sus ojos en Alan y el señor de la ciudad Baimu también se sintió un poco complicado cuando vio la figura de Alan desaparecer el maestro Alan realmente se va antes de eso Baimu también planeaba ir a la mansión del señor de la ciudad para encontrar al señor y luego ver si podía seguirlo pero ahora parece que es completamente imposible después de que los rayos de luz se apagaron por completo Alan descubrió que él también había llegado a una nueva ciudad rodeado por varios guardias de God Destroyer tú eres el señor de la hoja azul ¿verdad? somos los guardias del palacio del señor de solo de ahora en adelante esta ciudad te será entregada para que la administres el líder James miró a Lange con envidia en los ojos sabía por que Lange pudo ser ascendido a señor de la ciudad de segundo nivel todo fue porque decapitó a los piratas de la hoja de arce eran considerados muy poderosos en la ciudad de Jin Lone con la fuerza de Lange parece que no puede matar por completo al destructor de dios pirata Maple Leaf según su actitud en el medio no se cedió en lo más mínimo este es el señor Alan de ahora en adelante tendrá el mismo estatus que yo en solo serie naturalmente Lange no revelaría demasiada información después de todo era la primera vez que llegaba a solo serie después de que Lange entró en solo serie innumerables fuerzas vieron el rayo de luz que apareció en el cielo y la tierra estas fuerzas también saben que el señor de la ciudad de solo ha cambiado y deben visitar al nuevo señor de la ciudad para mantener su poder James llevó a varios de ellos a sus respectivas habitaciones y luego todos se sentaron en secreto en la mansión del santo en la sala Alan liberó por completo el alcance del reino absoluto de dios y luego también vio claramente la situación en solo serie toda solo serie es completamente diferente de lo que imaginaba las reglas que existen en el cielo también son extremadamente poderosas y solo hay lugares especiales en el medio también sabe que la ciudad de segundo nivel es completamente diferente de la ciudad de tercer nivel en ese momento las hojas azules también entraron a la habitación y las fichas en sus manos comenzaron a sufrir cambios especiales especialmente los patrones en ellas después de haber puesto su propia voluntad en el interior también conoce el método de cultivo en la rueda de dios no esperaba que el emperador dragón negro también le diera a cada propietario de la ciudad de segundo nivel un método de cultivo el corazón de Lange también está extremadamente emocionado solo aquellos que han dominado la ficha pueden practicar los ejercicios otorgados por el emperador una vez que los ejercicios se cuenten por completo a los demás las reglas que existen en el imperio del dragón negro se conocerán de inmediato no solo su destino fue extremadamente miserable sino también el paradero de otras personas olvídalo le contaré al señor Alan todo lo que pasó en el medio aunque tenía en la mano Lange sabía muchas cosas claramente y también había reinos secretos alrededor del imperio del dragón negro anteriormente parecía que la ubicación de drag en serie era demasiado remota y los recursos que contenía eran muy pocos todo lo que hay en el medio es realmente de muy poca ayuda para los mitos y los destructores de dioses y Lange también resolvió toda la información luego se convirtió en un símbolo y luego se fusionó por completo en el vacío y finalmente se convirtió en una serpentina y cayó en la habitación de Alan durante el cultivo Alan también vio claramente la existencia de la serpentina y solo después de tenerla en su mente supo claramente lo que había dentro después de eso Alan también supo claramente que la información nivel según las conjeturas anteriores parece que no existe tal situación no en vano el imperio del dragón negro se ha vuelto más fuerte pero es una lástima que no pueda saber cuáles son las habilidades cultivadas en la ficha entonces Alan pensó que después de tomar el control del reino absoluto de Dios su propia voluntad estaba completamente concentrada luego una fuente de poder del tiempo contenido en el mapa de las diez mil estrellas explotó y Alan también decidió en su corazón deducir todas las habilidades de la ficha después de todo el reino absoluto de Dios es diferente de la situación en el mundo exterior y el origen del mundo en el mundo exterior no puede entrar aquí pero es muy sencillo para el reino absoluto de Dios conocer la situación en el haber áreas de poder destructivo en el medio después de que la voluntad de Alan entró por completo en la fuente del tiempo comenzaron a aparecer hojas azules en el interior no hay cambios en el mundo exterior parece que los métodos implementados en el imperio del dragón negro no pueden interferir con el reino absoluto de Dios Lange en la mansión del señor de la ciudad tenía un sentimiento especial en su corazón como si Lorea estuviera a punto de abandonar solo ser y después de tal situación después de la vez anterior también sabía claramente que la fuerza del maestro Alan estaba en el nivel máximo de God Destroyer junto con la gran fuerza no hay necesidad de quedarse en la mansión del señor de la ciudad en absoluto Joan Ming puede ir a explorar el reino secreto del sistema sin embargo eso también es bueno es muy bueno que el señor Alan pueda ayudarme a llegar a la ciudad de segundo nivel Lange sabía que el siguiente paso era confiar en la ciudad de segundo nivel para mejorar continuamente su propia fuerza y los ejercicios dados por el emperador dragón negro eran todos muy poderosos pero hay un punto en el medio en el que estarán restringidos por la familia del emperador dragón negro no importa qué nivel practiquen en el futuro deben seguir las órdenes del emperador dragón negro de hecho es muy bueno poder practicar ejercicios al nivel de una rueda divina y naturalmente es imposible no deshacerse del precio en el reino absoluto de dios Alan también confió en la fuente del tiempo para deducir los ejercicios que violan Y la rueda divina del dragón negro se puede decir que el método de la rueda divina del dragón negro es un método único del imperio del dragón negro pero hay algunas diferencias en el medio como si el origen debiera ponerse en la ficha incluso si Alan lo sabe es completamente imposible cultivarse pero hay algunos lugares en el medio de no pasó mucho tiempo antes y después y Alan también sabía cómo era el dios de los dioses el medio todavía está relacionado con el cielo y la tierra el lugar más importante está en la tierra y luego se tallan diferentes símbolos al final llega al nivel de guard wheelers no hace falta decir que el alcance del imperio del dragón negro es de al menos decenas de miles al también tiene algunas expectativas para otros imperios ya sea que los recursos que contienen sean más fuertes que los del imperio del dragón negro en este momento la fuente del mapa de las diez mil estrellas en el reino del dios absoluto 660 está casi agotada y Alan también ha terminado de deducir las reglas del tiempo pero a partir del momento siguiente Alan todavía está en el reino absoluto de dios después de todo algunas partes de los ejercicios realizados están integradas en el cuerpo una vez que aparece en el mundo exterior puede estar restringido por las formaciones organizadas por el imperio del dragón negro quizás también le permita a la rueda del dios oscuro saber que Alan ha pasado cien años en el reino del dios absoluto la hoja azul en el medio también descubrió que no vio al señor Alan si no fuera por la débil coerción en la habitación habría sospechado que Alan ya se había ido después de que Alan emergió del reino de dios absoluto todo su cuerpo comenzó a cambiar como si estuviera más en sintonía con este mundo cuando llegué por primera vez al imperio del dragón negro fusionarme con el cielo y la tierra no parecía nada en absoluto las reglas que existen en el reino de dios absoluto también son diferentes a las del mundo exterior ahora la fuerza de Alan realmente ha alcanzado el nivel máximo Dean el anfitrión ha cultivado su fuerza hasta el nivel máximo de God Destroyer en el nuevo mundo y todas las nuevas misiones han comenzado de nuevo después de que después de todo el tiempo de inactividad del sistema es realmente demasiado largo esta vez no es lo que recordaba el sistema básicamente quiere pensar que el sistema realmente ha desaparecido por completo Dean pídele al anfitrión que alcance el nivel de la rueda divina y recompensa al imperio del dragón negro con una décima parte del transporte después de que Alan vio la tarea mostrada en el sistema sintió una pequeña sonrisa en su corazón este tipo de recompensa no debería ser fácil después de pasar por innumerables campos estelares en el mundo anterior naturalmente sabe cuánto ayuda el poder de la suerte para el cultivo pero porque el sistema lo recompensará con el poder de la suerte Alan sabe que la próxima práctica requerirá muchos recursos Alan también quería cubrir completamente toda la ciudad y al mismo tiempo le contó a Lan Ye la noticia de su partida originalmente planeaba encontrar lentamente lo que quería en solo serie pero ahora parece que no es necesario el papel del mapa de las diez mil estrellas del reino divino absoluto es más poderoso de lo que se imagina y ahora es muy fácil saber cómo la rueda de Dios puede alcanzarlo después de que la voz del maestro Alan apareció en la mente de Lan Ye supo que sin importar lo que sucediera después no podría retener al maestro Alan pero cuando se fue Alan recibió una ficha blanca hecha por Blue Leaf en la que estaba grabada la ficha de identidad de Solo City también muestra que Alan ha vivido en Solo City pero Lan Ye también pagó muchos recursos por ello después de todo Alan no tiene ninguna identidad y sin una ficha sería algo difícil caminar libremente en el imperio del dragón negro después de que Alan tuvo la ficha en su mano pareció que una atención especial desapareció inexplicablemente y la ficha simplemente jugó un papel oculto parece que Alan no es tan obvio en los medios dispuestos por el imperio del dragón negro y Alan se siente bastante aliviado por esto el primer paso es ir a la isla del mar negro no lejos de solo seri donde hay una piedra rueda de dios especial básicamente cuando se trata de god destroyer parece que todos usan esta guard will stone para comerciar y existen reglas especiales para guard will stone también hay otras energías la piedra de la rueda de dios es de la energía del mundo en su cuerpo y ahora las reglas del mundo no lo obstaculizan después de que alan apareció en las afueras de solo seri sus ojos miraron hacia la isla del mar negro es solo que el alcance del reino absoluto de dios todavía no puede alcanzar una posición tan exagerada pero aún se ve bastante bien absolute kingdom of god también podrá mejorar rápidamente en el próximo tiempo y alan no sabe hasta qué nivel se puede mejorar se dice que las islas del mar negro también tienen las bestias de la rueda de dios pero una gran cantidad de ellas son las bestias del dios destructor parece que la prueba del imperio del dragón negro comenzará pronto y la ubicación está en una isla en el mar negro originalmente las islas en el mar negro estaban custodiadas por el ejército del imperio del dragón negro y la fuerza de estos ejércitos estaba al nivel del dios destructor la fuerza de los generales detrás de ellos también está al nivel de la rueda divina y nadie sabe si están en el nivel máximo de todos modos innumerables fuerzas en el imperio del dragón negro no se atreven a provocarlos una vez que provocan a la familia real del imperio del dragón negro es prácticamente imposible ver el amanecer hasta el día siguiente desde aquí se puede ver cuán poderosa es la familia real del dragón negro la velocidad de movimiento de alan al confiar en el reino divino absoluto también fue muy rápida y no le tomó mucho tiempo antes y después llegar cerca de la isla en el mar negro las islas del mar negro son islas que existen en el continente e incluso la variedad de islas del interior es extremadamente exagerada de todos modos tiene nada menos que el tamaño de todo el territorio de un campo estelar y sus alrededores han sido cubiertos por formaciones especiales alan miró la formación de la nada como si hubiera una entregar nada en el medio es solo que cuando sales debes entregar una quinta parte de lo que obtienes esta regla se estableció hace mucho tiempo alan no tuvo ningún problema con esto y luego su propio aliento fue completamente suprimido hasta el nivel inicial de god destroyer los monjes que entraron a la isla del dragón negro generalmente estaban en el nivel del dios destructor y aquellos que eran más bajos que el dios destructor casi todos terminaron muriendo debido a que los monstruos míticos no están al mismo nivel que las razas humanas pueden resistir la fuerza de las bestias míticas está al menos alrededor del nivel de los destructores de dioses humanos pero si entras a la isla si matas a todas esas bestias no hace falta decir que obtendrás los recursos a la entrada de la isla en el mar negro hay un grupo de palacios encima de los cuales se encuentran las auras de innumerables dios destructores casi todos entraron a las islas del mar negro pero Alan vio un lugar completamente diferente confiando en el reino absoluto de dios es decir parece que hay guardias reales del imperio del dragón negro en él y los destructores de dioses ordinarios naturalmente no pueden conocer las fuerzas que existen en la oscuridad pero Alan confió en el reino absoluto de dios para percibir naturalmente las muchas diferencias que existen en el mundo en particular parece haber una rueda divina en la oscuridad y la situación percibida por el reino de dios absoluto también es muy correcta la gente común no puede conocer la situación que existe en la oscuridad y Alan no se tomó en serio cuando supo que había una rueda divina naturalmente el siguiente paso es entrar de lleno en las islas del mar negro y hay que encontrar oportunidades que le pertenezcan con la ayuda de muchos recursos será mucho más fácil mejorar tu fuerza a continuación cuando Alan llegó al frente del palacio también sacó su ficha cuando entró al interior el poder invisible también cayó sobre la ficha luego el poder que bloqueó el progreso de Alan también desapareció por completo mirando a su alrededor el palacio está lleno de destructores de dioses y algunos místicos básicamente todos los mitos siguen a los destructores de dioses básicamente todos siguieron al dios destructor y en este momento innumerables dios destructores miraron hacia afuera un nítido canto de dragón sonó en el vacío y la sombra del dragón casi cubrió el mundo y todos sólo podían ver el asiento noble detrás resultó que las nueve princesas del imperio del dragón negro han llegado realmente tenemos mucha suerte la novena princesa es la pequeña hija favorita del emperador se dice que su talento ha todos esperan poder tener un pequeño contacto con la novena princesa es sólo que todos vieron a un hombre apuesto a acercarse corriendo y en ese momento las nueve princesas también salieron de allí cero cero al estar al lado del hombre parece ser una buena combinación el hombre parece ser el hombre más talentoso de la familia jackson la velocidad de práctica es casi la misma que la de la princesa y el juicio conjunto esta vez probablemente se deba a la aprobación posterior del emperador tengo mucha envidia es una lástima que ya no tenga esos recursos si fuera yo puedo igualar a la novena princesa las palabras de un dios destructor hicieron que las personas cercanas no pudieran evitar reír pero todos tenían pensamientos diferentes en sus corazones Alan también confió en que ellos dos miraran ambos tenían una fuerza enorme y no hubo reducción en el medio están casi al mismo nivel que la rueda de dios y Alan naturalmente sabe que la brecha es muy obvia de todos modos la fuerza controlada por todos los dios destructores en el palacio no se puede comparar con ella pero Alan vio que las reglas controladas por los dos eran completamente diferentes a las suyas era sólo que cuando Alan confiaba en el reino absoluto de dios para observar tanto jackson como la princesa nueve lo sintieron pero no sabían de dónde venía tanto jackson como la novena princesa sabían exactamente qué nivel había alcanzado su propia fuerza y ahora hablando en secreto todos tenían las potencias de la rueda de dios en el novena princesa parece que ha sentido claramente la existencia de la oscuridad pero no debería ser la existencia de la rueda de dios jackson también tenía algunas dudas en su corazón porque no sabía cómo era la existencia de la oscuridad y por qué tenía que concentrarse en sí mismo está bien todas son simples hormigas cómo se pueden comparar con nosotros las nueve princesas también no importa lo que hicieran no podían sacar la palma del imperio del dragón negro lo más importante era que aparte del emperador dragón negro el número de dioses rodantes era realmente demasiado pequeño además una gran cantidad de dioses rodantes deben estar bajo su control y la princesa y jackson también entraron al palacio bajo la mirada de todos sin embargo las expresiones de innumerables personas trajera alan no sabe porque todos tienen el mismo sentimiento pero no importa y este tipo de cosas es completamente insignificante para su ayuda entonces alan entró al palacio pero no vio a la novena princesa ni a jackson sino que empujó directamente las fichas dentro del palacio a continuación alan solo necesita ingresar a la isla del dragón negro pero alan descubrió claramente que hay una formación especial en todo el palacio es precisamente por la existencia de la formación que han comenzado a cambiar por completo y lo que es más importante pueden saber qué tipo de cosas hay en ellos los métodos controlados por el imperio del dragón negro realmente no deben subestimarse alan solía pensar que tomó la ficha en su mano y entró en la isla del dragón negro pero ahora situación en la isla del dragón negro cada árbol antiguo tiene al menos decenas de miles de pies de altura y también tiene el origen de reglas especiales alan cayó accidentalmente en él con su propio ataque las palabras del ataque simplemente cayeron en el árbol y una capa de ondas apareció directamente el antiguo árbol parecía estar protegido por medios especiales en particular hay una capa de brillo azul en el exterior del árbol antiguo y cuando se revela el brillo tiene una coerción especial sin embargo parecen aparecer regularmente en la isla árboles centenarios de decenas de miles de pies de altura y son una minoría es precisamente por la existencia de árboles centenarios que la isla está completamente suprimida alan también liberó silenciosamente el reino absoluto de dios en este momento hay al menos mil destructores de dioses en el pasaje y parece que las pruebas en la sala real casi han comenzado alan y los demás no pudieron participar en la prueba y las calificaciones mostradas en el toque no eran suficientes y sólo aquellos con una identidad podían unirse a la prueba para buscar recompensas alan no tomó todas las llamadas recompensas de prueba en su corazón mientras matara a todas las bestias le resultaría más fácil matarlas el reino absoluto de dios también envolvió la figura de alan y luego su figura rápidamente desapareció en el mundo originalmente algunos destructores de dioses en la retaguardia también estaban en contra de alan pero de repente no pudo ver la figura de alan lo que hizo que algunos destructores de dioses se sintieran un poco desconcertados después de que alan se escondió sus acciones continuaron acelerándose mucho y a partir del momento siguiente el mismo también entró directamente al bosque que tenía delante el reino absoluto de dios también expandió rápidamente su alcance y finalmente la ciudad de ou se extendió y aparecieron bestias míticas en los ojos de alan en cuanto a la bestia mítica parece que en realidad es demasiado débil alan también vio claramente a la bestia mítica los poderes surgidos de los monstruos míticos en black dragon alan parecen ser exactamente los mismos y no parece haber ningún lugar especial en el medio alan apareció frente a una bestia mítica y las cadenas del reino absoluto de dios se extendieron hacia adelante y la bestia mítica no tuvo ninguna resistencia en absoluto en 4.3 las bestias míticas tampoco resistieron en absoluto y fueron asesinadas por alan en un instante aunque quisieran resistir no podrían hacerlo justo después de que mataron a la bestia mítica alan también encontró las cuentas de la bestia mítica en su cuerpo es solo que esta cuenta parece un poco especial pero también contiene una gran energía en su interior alan lo incorporó inmediatamente al reino absoluto de dios y parecía que ninguna de las formaciones en la isla del dragón negro había sido descubierta luego la velocidad a la que alan mató al hombre mítico también se aceleró mucho de repente y luego también bendice el poder interno que tiene parece que la energía contenida en la bestia mítica es hacia los alrededores pero el alcance también cubrió una isla si continúas avanzando es fácil que la rueda del dios oscuro te descubra y alan definitivamente no permitirá que esto suceda innumerables monstruos míticos desaparecieron rápidamente bajo las cadenas de alan casi al mismo tiempo de manera similar si esos dios destructores estuvieran matando a las bestias míticas las bestias con las que luchaban frente a ellos también desaparecerían inexplicablemente como si la feroz bestia nunca hubiera aparecido antes este tipo de cosas hizo que su corazón temblara de repente nueve princesas y jackson también se encontraron con la misma situación pero no podían pensar que tal situación sucediera en sus respectivos corazones según mi memoria es imposible que alguien tenga tales medios es decir aquellos que tienen la esperaba que en el palacio custodiado por la rueda del dios oscuro hubiera otras personas de la rueda del dios mezcladas en el interior la primera vez la novena princesa sacó su propia ficha dorada y luego le contó al dios oscuro willer lo que sucedió hace un momento ahora las siguientes cosas se han vuelto mucho más simples simplemente deja que la rueda del dios oscuro actúe no te preocupes por más cosas poco después la ficha dorada parpadea innumerables orígenes en el vacío de la isla del dragón negro comenzaron a circular y un anciano vestido con una túnica negra también salió de allí sus ojos estaban llenos de intenciones asesinas y como guardián del imperio del dragón negro no vio nada malo pero a juzgar por la situación descrita por las nueve princesas debe ser el medio de la rueda divina el que puede tener un impacto pero todavía tengo que echar un vistazo envuelto a sus ojos se incluyó toda la isla del dragón negro y luego el poder invisible también cayó sobre ella locamente entonces todos vieron claramente lo que sucedió en el interior y se dedujeron algunas situaciones basándose en la fuente del tiempo también sabía dónde desaparecían las cadenas circundantes pero la apariencia de las cadenas era realmente demasiado extraña es absolutamente imposible que un cultivador del imperio del dragón negro tenga tal cosa porque no puedo deducir la posición de la cadena león también tenía algunas dudas en su corazón pero el poder de Garwell también vio una situación un poco parece estar detrás de un mundo es realmente demasiado especial realmente pensé que podría cubrirme confiando en un reino secreto los ojos de león estaban llenos de desdén básicamente a su nivel tenían muy claro el reino secreto del imperio del dragón negro no es más que el reino secreto creado por los supervivientes de la rueda divina y es completamente imposible ocultar sus propias cadenas no se lo tomaría en serio sin embargo en el borde del reino divino absoluto de alan en la isla hay ondas y hay algunas fuerzas diferentes en las ondas después de que aparecieron las ondas en el reino absoluto de dios mostró que alguien está deduciendo su posición ahora y no hay nada de que preocuparse cuando aparezca la posición del reino absoluto de dios absoluto de dios el origen de la inmensidad también ha caído en el reino absoluto de dios y el propio alan también ha entrado en el interior el origen de innumerables bestias míticas también tiene un poder especial y da la casualidad de que este poder también es lo que alan necesita el mapa de las diez mil estrellas también comenzó a parpadear y los ojos de aman también se posaron en el mapa de las 200 estrellas y comenzaron a extraer el origen de la bestia en el mundo exterior jackson y la princesa nueve estaban esperando las noticias de guard wheel y pronto la ficha dorada volvió a brillar después de que las nueve princesas pusieron su voluntad en la ficha también vieron otras situaciones especiales como si la rueda divina no pudiera saber quién estaba en la oscuridad la persona que ni siquiera los guardianes de león pueden descubrir que imperio está apuntando a nuestro imperio del dragón negro aunque las nueve princesas estaban un poco aprensivas en sus palabras no se lo tomaron en serio porque los guerreros de la rueda divina del imperio conquistado no pueden entrar a este mundo en el imperio del dragón negro por lo que supuso que la persona que estaba allí en ese momento definitivamente no era un dios Wheeler de todos modos no tenemos que preocuparnos por la princesa que tiene la rueda de dios siempre que haga un movimiento contra nosotros la formación del dragón negro contra atacará de inmediato Jackson no estaba preocupado en absoluto ambos tenían medios especiales en sus manos y ninguno de los dos podía resultar dañado por la rueda de dios ambos también pusieron un pie en la isla con la bestia dios destructor que es el lugar de sus pruebas los destructores de dioses ordinarios no se atreverían a poner un pie en él de lo contrario podrían morir la primera vez que se encuentren con la feroz bestia del destructor de dioses luego a partir del momento siguiente todo quedó en silencio y no sucedió nada especial en las islas circundantes los métodos de león para buscar en la oscuridad también se han calmado y ha utilizado muchos métodos en este momento inesperadamente no se encontró su existencia y esas cadenas también tenían áreas de fuerza especial parece que hay miles de orígenes contenidos en el interior y león siente que puede estar pensando demasiado no importa cuán poderosa sea una existencia es imposible controlar el origen de las reglas de diez mil formas especialmente el origen del tiempo en el reino absoluto de dios después de que ha devorara por completo una gran cantidad de origen todas sus propias acumulaciones alcanzaron la rueda de dios de medio paso el origen de la bestia mítica todavía no es suficiente para ayudarlo y el origen que existe en su interior también es un poco menos significativo a continuación alan quiere centrarse en la bestia dios destructor afortunadamente las islas del dragón negro también son relativamente grandes luego después de matar a las diez mil bestias anteriores debería ser suficiente de todos modos el mismo ya ha entendido claramente lo fácil que es llegar a la rueda divina debido a que él mismo ha controlado completamente el poder de diez mil reglas tal logro está fuera del control de estas personas en el imperio del dragón negro la brecha en el medio parece mucho más obvia pero el origen de las reglas también es muy simple para alan alan también entró en otras islas con un solo pensamiento pero después de su voluntad cayó al fondo resultó que vía prensas nanny jackson debo decir que la suerte con ellos es realmente buena sin embargo la expresión de alan también se volvió un poco extraña es decir pareció verlos a los dos luchando contra la bestia dios destructor hay que decir que la fuerza de los dos es relativamente fuerte al nivel de God destroyer y su fuerza es incluso más fuerte que la de las personas al nivel de maestros demonios en la zona oscura además los dos sólo controlaban un poco del poder de las reglas y este tipo de logro parecía extremadamente exagerado es una lástima todas las bestias que mates me pertenecerán a los ojos de alan vio que la princesa 9 sostenía un cetro especial en mienta rueda divina la novena princesa sabe que se puede decir que chimin rogi es la bestia más difícil de matar en el dios destructor pero después de matarlo la energía contenida en las cuentas del cuerpo no tiene comparación con otras cosas por un lado Jackson también estaba lleno de emoción debe saber que también existe una clara brecha entre las bestias feroces y los cultivadores humanos luego después de matar todo lo que tuvo delante durante el juicio no hace falta decir que le ayudará es sólo que cuando mataron a chimin rogi ambos vieron claramente las cadenas doradas que aparecían repentinamente en el vacío y las cadenas de oro también estallaron con un poder brillante y luego la feroz bestia frente a ellos fue instantáneamente atravesada por las cadenas entonces la figura de la feroz bestia desapareció por completo y las nueve princesas y él también quedaron atónitos completamente ajenos a lo que sucedía en el vacío porque nuestra feroz bestia desapareció completamente así es completamente diferente de lo que imaginábamos las nueve princesas también estaban llenas de dudas en sus palabras y luego explotaron por completo el poder del cetro en sus manos el parece que las cadenas aparecieron inexplicablemente hace un momento sólo las cadenas aparecieron después de que estalló el poder del cetro el mismo también vio la situación en la retaguardia como si una gran cantidad de bestias del dios destructor en la isla hubieran desaparecido por completo debe saber que es absolutamente imposible que este tipo de situación suceda en el mundo y todos son simplemente destructores de dioses cuando entran una gran cantidad de bestias destructoras de dioses han desaparecido por completo y sus pruebas no tienen ningún sentido parece que lo que pasó en la isla del dragón negro es realmente demasiado serio debemos decírselo al emperador la novena princesa contó directamente lo que sucedió aquí y el brillo de la ficha dorada en su mano también se se gastó un poco de origen de regla en el medio pero ese precio valió la pena para ella lejos en la capital imperial del imperio del dragón negro las fichas doradas también aparecieron en el vacío y el emperador dragón negro vio las fichas doradas de inmediato luego después de conocer la información contenida en él su corazón se volvió mucho más claro no esperaba que sucediera algo así en black dragon island es realmente demasiado interesante el emperador dragón negro sabía que cualquier dios rodador estaba completamente bajo su control y debe haber otras razones para la repentina aparición del dios rodador esta vez pero sólo se trata de matar a la bestia destructora de dios así que terminemos con ese asunto el imperio del dragón negro también planea marchar contra otros imperios pero es sólo una rueda divina pronto el emperador transmitió sus pensamientos a las nueve princesas y las nueve princesas conocieron el plan del emperador de inmediato de todos modos mientras el dios de las ruedas no hiciera nada turbulento el emperador lo atacaría por completo al final matándolos a todos por completo este dios rodador no puede escapar incluso si necesito preocuparme por eso sin embargo las nueve princesas también están llenas de dudas sobre las cadenas que acaban de aparecer nunca ha visto los patrones de las cadenas y la energía contenida en ellas en el vacío Alan también vio claramente lo que sucedió en la isla especialmente la ficha dorada parecía atraer la gran formación al final supo claramente que sólo estaba difundiendo la noticia y parecía que la rueda de dios oscura no hizo otro movimiento es sólo que después de que Alan mató a una gran cantidad de bestias God Destroyer se puede decir que el impacto fue realmente demasiado grande innumerables dios destructores vieron la isla vacía y las bestias feroces en el centro desaparecieron por completo cuando Alan disparó no sólo vació las islas bajo sus pies sino que también limpió directamente las islas cercanas de todos modos la vasta fuente de poder surgió del reino divino y encima de la fuente apareció en el cielo con diferentes poderes no hace falta decir que esto ayudará a Alan y él también planeará pasar directamente al nivel de la rueda de dioses a continuación en cuanto al método de cultivo Alan ha tomado la decisión correspondiente en su mente de todos modos también tiene un mapa de diez mil estrellas una vez que uno llega al nivel de la rueda de dioses puede explorar los secretos más fundamentales del imperio del dragón negro la isla del dragón negro sólo puede proporcionarle un poco de origen y después de llegar al nivel de la rueda de dios la ayuda no existirá en absoluto los innumerables orígenes en el reino absoluto de dios cayeron en el mapa marriott star y el campo marriott star también comenzó a rotar gradualmente la fuente original también fue refinada y limpiada gradualmente y alan también apareció en el mapa de las diez mil estrellas de la época siguiente al mismo tiempo todo el cuerpo de alan comenzó a cambiar y este cambio también fue extremadamente obvio el origen de las reglas de diez mil maneras comenzó a retirarse del origen de las reglas del mundo y las integró en el cuerpo este tipo de cosas no sucedieron antes en la zona oscura alan sabía que esos dioses rodantes sólo comenzaron a controlar las reglas de diez mil maneras después de que se abrieron paso sólo entonces llegar al nivel de God Will de hecho todavía hay algunas bestias feroces detrás de la isla del dragón negro al final alan pensó en la existencia de la rueda de dios en la oscuridad así que se detuvo de lo contrario si realmente provocas la rueda del dios oscuro no podrás hacerlo si quieres practicar en el reino del dios absoluto con tranquilidad aunque no también explotó por completo sus medios y la fuente del tiempo también cayó al vacío las cadenas se reflejaban completamente en los ojos de león y ya las había tocado en sus manos es sólo que el último paso no puede arrancar la cadena y la cadena es completamente igual a las reglas que existen en el mundo parece que puede darle sus palabras al señor de la resistencia de modo que sólo pueda ver la situación cuando se enfrente al emperador es una pena el emperador no me deja seguir investigando pero esta persona debería estar al nivel de una rueda divina león una vez más anuló la suposición anterior siempre y cuando esta persona no ataque a la novena princesa y a Jackson después de todo esta persona también ha alcanzado el nivel de la rueda de dios y se vuelve algo difícil para personas del mismo nivel matarse entre sí entonces podrán encontrar otros métodos y no habrá ningún problema si el emperador hace un movimiento respecto a esto su corazón también se estabilizó gradualmente y en ese momento hubo algunas ondas en el lugar donde estaba Alan si hace un movimiento definitivamente podrá ver claramente la situación anterior pero en dios ya ha calmado al mundo exterior e incluso la rueda divina no puede ver los cambios todo el cuerpo de Alan también se ha vuelto diferente y todo el cuerpo se ha convertido en un cuerpo normal el conjunto de reglas también estalló con un brillo brillante y el brillo era completamente diferente de lo que Alan había imaginado parece que hay una pequeña conexión con el mundo solo para elevar el poder de las reglas a un nivel superior el mundo está casi completamente bajo su propio control pero si quieren matar a la rueda divina en el mismo nivel será difícil Alan también lo tiene muy claro pero lo que quiere es conseguir los recursos para el siguiente paso el cultivo en este momento el sonido de las recompensas del sistema sonó por completo el tiempo desde más peligroso del imperio del dragón negro de todos modos el nivel de autocultivo es completamente diferente al del imperio del dragón negro y no se pueden comparar con los dioses que estallaron y se siguieron a sí mismos al momento siguiente Alan bendijo sus ojos con poder y luego miró directamente al vacío entonces todos vieron claramente a león y supieron claramente su nombre y la información sobre él guan cinto era realmente demasiado poderoso incluso después de llegar a zen lun secha incluso si usaba otros medios no podía compararlo en la oscuridad león sintió un poco de frío como si alguna existencia desconocida y aterradora ya lo hubiera estado observando no tenía muy clara esta situación y león ya había desatado todos sus medios pero todavía es imposible saber quien le presta atención en la oscuridad afortunadamente la figura en la oscuridad desapareció pronto después de la prueba de ahora alan también sabe claramente cuán poderoso es el método de la rueda de dios al momento siguiente el alcance del reino absoluto de dios de alan también comenzó a expandirse salvajemente hacia los alrededores y el alcance del reino absoluto de dios también se volvió mucho exagerado hay algunos lugares que ni siquiera alan conoce en absoluto porque el reino absoluto de dios ya no necesita ser suprimido por el cielo y la tierra de todos modos todo ya está bajo su control y el reino del dios absoluto se está extendiendo gradualmente fuera de la isla del dragón negro pronto cubrió casi dos tercios del imperio del dragón negro y este rango era casi igual al tamaño de los cuatro campos de estrellas plateadas previamente conocidos se puede ver cuán grande es el imperio del dragón negro y al momento siguiente alan bajó directamente los ojos al vacío es sólo que cuando los ojos cayeron en las profundidades pudieron ver claramente capas de niebla blanca invisible se puede decir que ninguno de los blanca si quieres limpiarla por completo parece completamente inútil qué tipo de situaciones este tipo de poder por qué no se puede aclarar por completo en ese momento alan también estaba lleno de dudas en su corazón y las gar wheels tenían distintos niveles y eran extremadamente poderosas cuál es la situación en el continente del imperio del dragón negro quizás el emperador dragón negro sepa lo que está sucediendo en fan full and el estallido de poder de alan envolvió directamente al mundo y las formaciones dispuestas por el imperio del dragón oscuro fueron completamente indetectables una vez que el mapa estelar meriel se extiende se puede decir que no hay necesidad de cubrirlo en absoluto porque las formaciones organizadas por el imperio del dragón negro no son más que eso en el medio no hay más que agregar el nivel de poder de la rueda divina máxima y luego está el poder de hablar ahora la formación es realmente demasiado simple para alan el penetra completamente todo dentro de la formación de manera muy casual el poder controlado por el emperador dragón negro no es más que eso después de que alan ha controlado la mayor parte del imperio dragón negro identificó rápidamente varios lugares extremadamente peligrosos en el imperio del dragón negro y el valle negro ondulado es uno de los lugares prohibidos el arrugado valle negro ya existió hace mucho tiempo y cuando llegues a las cercanías del valle negro sentirás el máximo poder devorador si es más bajo que el nivel de la rueda divina será tragado por completo cuando llegue cerca y es pero en este momento se volvió mucho más simple se puede decir que en el ámbito del reino absoluto de dios todo se ha vuelto mucho más sencillo pero parece que todo alrededor de zo red black dalle está congelado no he podido ver lo que sucede dentro durante mucho tiempo y también se rumorea que el arrugado valle negro tiene tesoros transmitidos desde la antigüedad pero mirándolo ahora de hecho hay un lugar especial en black red black dalle y luego Alan descendió a la periferia de zo red black dalle en un instante el poder en el reino absoluto de dios también lo bendijo repentinamente y al mismo tiempo Alan también vio la situación de Eigo los bordes son todos piedras expuestas y no hay ningún ser vivo alrededor sin embargo la mayoría de los cadáveres cercanos estaban destrozados parecía que después de que Eigo devorara a los seres vivos escupiría sus cadáveres para que se secaran Alan también puede sentir un poco de coerción por parte del valle negro y la rueda de dios no puede resistir esta coerción cuando Alan planeaba ir directamente al frente también cubrió directamente su figura debido a que el aura que después de bajar Alan también puso un pie directamente en el borde del valle negro y el poder maníaco devorador no pudo bendecir a Alan en absoluto pronto confió en el reino absoluto de dios para entrar directamente al interior y cuando entró por completo al interior los innumerables y brillantes 960 entre el cielo y la tierra parecieron estar cubiertos hay oscuridad por todas partes frente a los ojos pero cuando el poder de la rueda de dios es bendecido en los ojos puedes ver claramente lo que sucede en el interior luego a partir del momento siguiente la velocidad de los disparos de Alan también se aceleró y el mapa de las 10.000 estrellas también estalló con brillantez luego miré a mi alrededor Alan parecía que el canal estaba naturalmente grabado con textura y había rastros especiales de la textura Alan también vio claramente que la posición de borde está llena de coerción especialmente la energía presentada arriba también tiene un poder especial especialmente en los patrones que se muestran arriba Alan no puede deducir lo que sucede en ellos basándose en el gráfico de las 10.000 estrellas es solo que el reino absoluto de dios sintió una energía especial en él y luego innumerables cadenas comenzaron a extenderse finalmente la energía generada en el interior de rápida deglución el arrugado valle negro todavía tiene esta energía especial con respecto a esto también quedó muy claro en su corazón que el dios destructor nunca sabría que EGU lo destruiría por completo todo se debe a que la energía especial es demasiado que la textura especial grabada en la pared del valle negro y es cierto que nadie sin la rueda de dios puede entrar en él alan no sabía cuánto tiempo caminó confiando en el reino absoluto de dios y descubrió que no parecía haber cambios en el valle negro es solo que la energía que existe en el vacío es cada vez más fuerte y los alrededores de alan también se han convertido en vórtices alan simplemente no intenta detenerlo de todos modos es solo una cuestión de mejorar constantemente su propia fuerza las nueve princesas y jackson en la isla del dragón negro no tienen intención de continuar con el juicio y el resto de las bestias en realidad no son más que eso si quieres usar esto para mejorar tu propia fuerza parece que ni siquiera la ayuda será de mucha utilidad las nueve princesas se han fijado por completo en esa cadena especial las dos personas en su yuzón también comenzaron a usar el taoísmo existente en el cielo y la tierra para comenzar a deducir continuamente y luego vieron que el vacío todavía era caótico no hay forma de saber claramente qué está pasando en la cadena el caos parece estar completamente encubierto parece que el emperador no tiene forma de saber qué sucede detrás de las cadenas la novena princesa sabía claramente que la formación era casi idéntica a la fuerza del emperador ya que el emperador no les permitiría hacer ningún movimiento el significado detrás de esto también es muy claro la princesa nueve y Jackson también se miraron parece que me resulta completamente imposible conocer al dueño detrás de la cadena Jackson originalmente planeó dejar que la existencia de la familia atacara directamente y luego matar por completo al dueño detrás de la cadena en ese momento la velocidad al caminar de Alan en las montañas del valle negro también estaba aumentando especialmente después de llegar a las profundidades es completamente porque vi una escena especial porque los sellos en la pared se volvieron más exagerados y el poder en los sellos también cayó por completo en el cuerpo Alan también comenzó a explorar los secretos escondidos en el sigilo pero también comenzó a cambiar completamente a partir del tiempo siguiente debido a que ellos mismos son completamente incapaces de saber cómo se genera el poder del talismán parece que está completamente sellado Tsk Tsk el valle cuerpo con el incomparablemente vasto poder del reino absoluto de Dios e innumerables cadenas se extendieron hasta las profundidades del mundo después de que la cadena de oro llegó a las profundidades el frente todavía estaba extremadamente oscuro y Alan no pudo evitar sentir la coerción de repente una hoja afilada llena de rapidez cortó hacia Alan y aparecieron ondas en el alcance del reino absoluto nada en absoluto se bloqueó fácilmente y el mapa de Marriott Stars comenzó a condensarse en sus manos y finalmente la espada oscura quedó completamente quieta en el vacío después de detenerse la hoja afilada parecía estar completamente condensada por el aire como si hubiera un poder comparable a las reglas en su interior la hoja afilada es muy similar al poder de las reglas y tabú la afilada hoja opuesta también comenzó a temblar alan sabía que no había voluntad en la hoja afilada pero cuando se liberó el poder prohibido hubo algunos cambios sabía que debía haber otras razones en el medio y luego alan también comenzó a difundir gradualmente el poder del tabú hacia el interior después de saber que había un poder especial en su interior la hoja afilada comenzó a desintegrarse gradualmente como si hubiera caído en el poder prohibido también tiene claro esto en su corazón los dos deben tener una conexión especial de lo contrario la hoja afilada no explotará completamente su propia energía de todos modos todo en el reino de dios absoluto está bajo su control y el valle negro arrugado parece un poco especial especialmente la energía contenida tabú quería ver qué pasaría con el poder del tabú después de incorporar la energía de la hoja afilada pronto la fuerza prohibida 05 también exudaba poder tiránico pero el estallido de aura fue solo un instante al final todos quedaron completamente integrados en el mapa de las 10.000 estrellas y Alan sintió vagamente que el mapa estelar vibraba inexplicablemente sin embargo mansintú parece haber comenzado a fortalecerse lo cual es completamente diferente de la fuente de reglas absorbidas en el mundo exterior el valle negro agrietado es de hecho un poco diferente la energía en el medio parece estar relacionada con el poder prohibido de la zona oscura la figura de Alan también apareció nuevamente en el pasillo e innumerables espadas afiladas en la oscuridad se precipitaron hacia él locamente es solo que Alan los bloqueó completamente en la parte de atrás no importa cuántas hojas afiladas estallaran todas quedaron fijadas en el vacío por miles de cadenas miles de cadenas también estallaron con energía ardiente y por supuesto más cadenas eran fuerzas tabú baja para ver si tu suposición es correcta o no solo para ver que la fuerza tabú en la cadena comenzó a tragarse por completo la hoja afilada no hay ninguna diferencia en el medio pero el interior de Bansintu también se está volviendo cada vez más serio este tipo de situación no habría sucedido incluso cuando el mapa estelar estaba condensado hace un momento se puede decir que la energía del canal le fue de gran ayuda después de eso su figura también entró directamente en el reino de dios absoluto y luego comenzó a emitir energía en el interior alan puso su voluntad en ello y el alcance del reino absoluto de dios se extendió gradualmente hasta las profundidades en este momento la velocidad a la que absorbió las cadenas del reino absoluto de dios se ha vuelto muy exagerada y la mayoría de ellas dependen del poder de los tabúes si no fuera por el poder del tabú podría resultar difícil absorber rápidamente la energía que surge del canal sin embargo alan extrajo las recompensas del sistema y la suerte del imperio del dragón negro ahora se ha convertido en una bola de luz escarlata involuntariamente su cuerpo también produjo el color del anhelo como si se tragara el poder de la suerte podrían ocurrir cambios alan también preguntaba al sistema todo el tiempo pero el sistema no respondía en absoluto parece que el grupo de luz con el poder de la suerte sólo puede explorar por sí mismo entonces la fuente del tiempo también cayó en poder de la suerte y alan comenzó a deducirla basándose en el tiempo vea dónde está la ayuda para uno mismo después de repentinamente y la expresión del emperador dragón negro también se volvió mucho más fea innumerables líneas ley temblaron y luego apareció un vórtice en la absorción de alan ahora que se ha deducido la situación después de la devoración y dado que no hay ningún punto malo alan devoró directamente la bola de luz de poder de la suerte en su cuerpo en el momento siguiente los cambios en todo el imperio del dragón negro fueron casi los mismos que la situación deducida y el mundo pareció volverse rojo inmediatamente el emperador dragón negro no pudo evitar escupir una bocanada de sangre porque estaba algo relacionado con el imperio del dragón negro ahora parece que hay una grieta en el mundo frente a sus ojos porque parte del poder de la suerte en debería desaparecer el emperador dragón negro también ha sido completamente espiado desde el medio y los otros emperadores definitivamente no tienen ningún dios rueda para hacer un movimiento incluso si otros imperios quieren devorar la suerte del imperio del dragón negro es muy difícil una vez que hacen un movimiento el puede detectar completamente el impacto la voluntad del emperador dragón negro también cayó en el cielo y la tierra y las formaciones que originalmente envolvían el imperio del dragón negro también estallaron en brillo y con la liberación del brillo la fuente de innumerables veces se convirtió en un río y luego lo ayudó a deducir lo que sucedió al final una es porque Alan está dentro del valle negro rift y sus formaciones no se pueden ver debería haber cambiado las figuras de los líderes de la legión guardiana del emperador también aparecieron en el vacío sabía que también le habían robado la mayor parte de la suerte al emperador afortunadamente sólo una décima parte fue robada y no afectará en absoluto que el imperio del dragón negro se vuelva más fuerte el líder de los guardianes envió a todos los destructores de dioses en la capital imperial uno tras otro y si había alguna conmoción matarían directamente la fuente de la agitación innumerables fuerzas en la capital imperial son corrientes subterráneas y la mayoría de las fuerzas quieren rastrear lo que sucedió detrás de escena al final después de saber que los guardianes habían disparado casi todos se detuvieron y los guardianes fueron el resultado final del emperador tocar las palabras es casi el final de la muerte y se vuelve extremadamente difícil sobrevivir por completo no importa cuán poderosas sean las fuerzas ya no podrán competir con el emperador y él siente mucho por esto en este momento ha alcanzado gradualmente la posición profunda y no sabe que es su propia ilusión las hojas afiladas del mundo parecen haberse vuelto mucho menos el diagrama marriott star estalló con un brillo reluciente una vez que la visión del diagrama de marriott star ha terminado por completo ahora es mucho más fácil tragar energía en el canal los mapas estelares también están bendecidos en el reino absoluto de dios y a alan no le importa la energía que existe en el canal y su figura avanza rápidamente hacia las profundidades se puede decir que el pasaje está lleno de niebla negra pero no hay ningún lugar extraño en el medio en este momento las hojas afiladas circundantes desaparecieron por completo y no pudieron ser absorbidas confiando en las cadenas del reino absoluto de dios una pupila sombría apareció en las paredes de ambos lados y sintió las criaturas que existían en la antigüedad según las reglas del tiempo las pupilas sombrías también emergieron gradualmente en la oscuridad y una figura enorme y vacía se condensó pronto detrás de las pupilas sombrías se convirtió en un elefante gigante que ocupaba el tamaño del pasaje pero varios símbolos estaban grabados en todas partes de la estatua gigante los densos sellos circularon entre sí y el aura horrible de las acciones japonesas se precipitó hacia Alan los seres humanos como las hormigas se atreven a perturbar mi descanso pero tú puedes ser considerado delicioso sonó el sonido del elefante gigante y el pesado martillo en la pierna izquierda cayó repentinamente y la fuerza llena de peligro fue aplastada hacia Alan pero la primera vez Alan liberó el reino del ataque en este momento la ausencia en el medio es el poder que existió hace mucho tiempo pero más en el medio está el origen de las mil reglas el elefante gigante frente al parece haber controlado otras reglas diferentes en sus manos y su fuerza parece estar en el nivel máximo de la rueda de dioses eres solo la fuerza máxima de la rueda de dios parece que has devorado a la raza humana antes alan miró al elefante gigante de enfrente y las innumerables cadenas del reino absoluto de dios detrás de su espalda también se enrollaban alrededor de su cuerpo jeje tu tiangiao más poderoso controla solo unos pocos orígenes de las reglas del cielo y la tierra así que te atreves a llamar los God wheels los ojos del elefante gigante estaban llenos de desdén y llamas calientes brotaban de las pupilas oscuras ciertamente superior después de que cayó la palabra elefante gigante todo en todo el pasaje se congeló y las llamas habían cubierto por completo a la raza humana frente a ellos el elefante gigante no tomó a alan en serio en absoluto pero era solo un dios rodante y muchos dioses rodantes también entraron aquí antes pero al final todos murieron en sus manos y fue imposible sobrevivir además controla una gran cantidad de reglas originales y su forma de hablar es mucho más fuerte que la de los dioses humanos justo cuando el elefante gigante pensó que los seres humanos frente a él habían sido completamente aniquilados de repente surgieron capas de ondas especiales las situación así nunca antes les había sucedido a quienes se encontraron con la rueda del dios humano en el momento siguiente la figura de Alan también apareció en los ojos del elefante gigante y también se sintió muy especial por el elefante gigante en su calidad debería conocer muchas noticias sobre el mundo y este no es el final del pasaje en absoluto miles de cadenas del reino también utiliza todo tipo de medios y cualquier método de actuación con poder hecho con dinero no puede afectar a Alan en absoluto ¿por qué no te afecta lo que digo otras razas humanas no pueden soportarlo también tenía una suposición audaz en su corazón tal vez la raza humana frente a él parecía haber dominado más reglas déjame ver de qué época vienes y si el poder de control es exactamente el mismo que imaginaba antes de que el elefante gigante resistiera Alan lo empujó instantáneamente al reino de los dioses absolutos y luego comenzó a tragar por completo la esencia de su cuerpo cuando el elefante gigante reaccionó también descubrió que había llegado a un mundo especial que era completamente diferente de lo que había visto antes